Es una época en la que escasean las ideas en televisión Cuando los realities se repiten una y otra vez Y las caras son siempre las mismas Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente Como un virus por el cual Los pobladores de la República Argentina Están destruyendo sus receptores televisivos Televisores que vuelan desde las alturas Y se estrellan contra el pavimento Reduciéndose a polvo Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs La tendencia ha cambiado Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio Y auriculares Pasajeros que suben a taxis Y piden a los choferes que suban el volumen Porque quieren escuchar atentos Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados Y que disfrutan cada hora juntos Chicos y chicas de todas las edades Que escuchan y comentan lo que pasa En sus grupos de WhatsApp Las noches de la Argentina están cambiando Para siempre Todos unidos en un mismo programa de radio Un lugar donde los oyentes son protagonistas Historias de terror reales Contadas en primera persona Bienvenidos a este viaje de ida Eso es Noche Paranormal Estás en la pop Escuchando a Héctor Rosy Bueno, buenas noches ¿Quién habla por teléfono? Hola Hola, sí, buenas noches Héctor Hola Jonathan, bienvenido Te escuchamos Escuchamos tu historia ¿Cómo estás? Mirá, yo soy de Mercedes Prodíaz de Buenos Aires ¿Me escuchás bien? Perfectamente, sí O sea, esto le pasó a mi hermano A ver Fue hace bastantes años Yo ya tengo 35 Calculé, tenía 20 años 21 yo Trabajábamos desde una empresa de seguridad Acá en Mercedes Yo estaba en la parte de los casos de tareo De las alarmas Y mi hermano Hacía custodia en distintos lugares Una noche le toca hacer una custodia En una quinta Acá en Mercedes Que era conocida Como la quinta del hombre de los gansos Era un hombre que hacía magia Magiatura Y diversas cosas de ese tipo ¿Sí? Ajá Y como es bueno En una recorrida que hace Él es una quinta bastante grande Iba haciendo la recorrida Desde la casa del trasero Hacia la casa central Por un camino que había Y a mitad del camino Se le aparece una persona Toda de lindo Mi hermano le pega de grito Para saber que hacía ahí Esta persona no le contesta Lo vuelve a gritar dos veces más Y a la tercera vez que le grita Esta persona se le avalanza Ajá En ese entonces Bueno Mi hermano es mucho más grande que yo La empresa de seguridad Le daba Una escopeta Para la protección de la casa Y la protección de él Y bueno Él efectúa un disparo Con la escopeta Rompiendo una casa O perdón Rompiendo una ventana de la casa Ajá Sí Pero a la distancia que estaba Era imposible que le erraran Que no le pegara a esa persona Eh Bueno O sea Inmediatamente termina El disparo Esta persona de negro se detiene Pega media vuelta Y se mete a la casa A través de la pared Así como si nada Bueno Después de todo eso Da aviso a su supervisor De la empresa Viene el supervisor Que es En ese entonces Era un pastor evangélico El supervisor No quiso entrar al predio A la quinta Y le dijo Vámonos de acá Vámonos de acá Porque adiós Y bueno Y el resto De los humores Y los compañeros De ahí del trabajo Era que a la noche Se prendían solas Las luces Se escuchaban Cuando la casa Estaba deshabitada O sea Estaba Claro Y los dueños Porque los dueños No son de acá Ni Argentina Son de otro país Eventos Eventos paranormales Y poltergeist ¿No? Como en la película Che Te mando un abrazo Gracias por contarlo No, por favor Gracias a ustedes Y bueno Muy buenísima la radio Contale a todo el mundo Que de lunes a viernes De 20 a 24 Estamos en pop Sí, yo hace muchísimos años Que te escucho Muchísimo Sos de la vieja De la vieja guardia Exactamente Sí, sí, sí Excelente Gracias Che Te mando un abrazo Jonathan No, por favor Gracias a vos Gracias Así empezamos ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos y bienvenidas Esto es La Noche Pop Especial Paranormal Yo soy Héctor Rossi Desde ahora y hasta las 12 de la noche Vamos a estar juntos y en vivo En Pop 115 Para abrir Nuestro ritual radiofónico De todas las noches La Noche Paranormal Si vos querés salir al aire en vivo Y hablar conmigo Para contarme Para narrarme Tu experiencia paranormal Tu vivencia sobrenatural O mística Escribí ya mismo La palabra vivo Dos puntos Ponele un título a tu historia Y mandalo al WhatsApp 11 27 84 1073 Agéndatelo Este no es el WhatsApp de Pop Es el WhatsApp paranormal 11 27 84 1073 Repito Es el WhatsApp paranormal Diferente al de Pop Radio Agéndanos 11 27 84 1073 Escribí la palabra vivo Te llamamos por teléfono Te ponemos al aire Contás tu historia O si no me podés llamar vos directamente Llámame por teléfono O por llamada de WhatsApp Al mismo número 11 27 84 1073 Llamas ya mismo 11 27 84 1073 Podés grabar un audio Y enviarlo También al mismo WhatsApp Y tu historia sale grabada 11 27 84 1073 ¿Qué hace el sector? Todo bien Ahí que estaba escuchando Ayer el programa Y mandaron un audio Un pibe De una historia Que había pasado en Santiago De 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 dos que habían Supuestamente comido Un cordero Que se habían metido En un monte No sé qué Y Y bueno Después cuando lo pararon Resulta que no era un cordero Sino que era un bebé Y habían comido La mitad del bebé Bueno Esa historia Pasó de verdad Yo la había escuchado Hace un par de años Tengo parientes en Santiago Que habían venido a Buenos Aires También me comentaron lo mismo Incluso como dijo el pibe En el audio Estaban Fue una nota periodística O sea El caso es real No sé si Las personas Habrán Mentido Sobre lo que realmente pasó Pero bueno No creo Que se yo Es muy raro Y también Es como dijo el pibe Yo tengo la misma versión De que uno se mató en el acto Y el otro quedó En un psiquiátrico Loco Mal Así que bueno Me llamó la atención Por eso La historia Justo la escuché ayer Y bueno La verdad que sí Yo también la conocía Y es tremenda Historias reales Contadas en primera persona La noche paranormal Son historias verdaderas También podés escribir tu historia Y la leemos nosotros al aire La escribís y la mandás Al 1127 841073 Hola mona Hola Héctor Hola paranormales Bienvenidos ¿Cómo están del otro lado? Bueno nosotros Excelente Un nuevo encuentro paranormal Con muchas más historias Para compartir Como siempre Te invitamos A que nos envíes Los videos Tus historias Fotos Hay mucha gente En ruta Que también va Escuchando el programa Concentrado Otros que nos hacen llegar Que están en sus casas Pero apagan todas las luces Y se concentran Para escuchar De 20 a 24 La noche paranormal 1127841073 Es nuestro WhatsApp Paranormal ArrobaHectorLocutorOK En Instagram ArrobaHectorLocutor En Twitter Hashtag De 20 a 24 Pop Radio Y ahora sí Hoy hablamos De historias Reales De amigos Imaginarios Hay muchas historias De amigos Imaginarios Las hemos charlado Aquí también En el aire De Pop 101.5 Y también te hemos contado Que a veces Con frecuencia Les pasa mucho más A los más chiquitos Que aparte Como no tienen Ningún pudor Ninguna vergüenza Ellos por ahí Lo expresan No lo cuentan Tengo un amigo Imaginario Le puse nombre Viene todas las noches Charlamos Me propone Determinada cosa Bueno Hoy vamos a hablar De estos amigos Imaginarios Que para quienes No creen En este tipo De cosas Solamente Es una figura Creada Por la imaginación De los chicos Bueno Si En algún momento Se le ocurrió Que tiene un amigo Imaginario Por ahí Dicen los familiares Que no creen En estas historias Y bueno Los dejo Que se comunique Ya se le va a pasar Pero realmente Son muchos Los testimonios Que hablan De amigos Imaginarios A veces Buenos Protectores Solidarios Y otras No tanta Por eso En esta noche Vamos a hablar De historias Reales Terroríficas En algunos casos De amigos Imaginarios No te desprendas Del aire De pop 115 Que hoy tenemos Historias de terror Contanos tu historia Paranormal En vivo Llamando al 11 2784 1073 Grabala en audio Y enviala Por whatsapp Al 11 2784 1073 Quien habla por teléfono Hola buenas noches Hola Si como te llamas Yo me llamo Hugo Hola Hugo Bienvenido Te escuchamos Escuchamos tu historia Bueno yo A ver Esto se remonta El año 1957 Donde Lugia Italia Y conocía a mi abuelo Era una película De Fellini Realmente Mi abuelo Era el sacristán Y el cartero Del pueblo Eso fue Mi abuelo Después volvimos Acá ya habíamos ido a pasear Con mi mamá y papá Tenía 4 años Entonces tengo 68 Ahora Para que no se Acabeza la La gente A ver que edad tengo Nací en el 53 Y cuando Volvimos acá al tiempo En 61 Muere mi abuelo Mi madre realmente Este Estaba muy mal Lo que hoy es Una depresión Antes era tristeza Que se yo Entonces Se empezó a cartear Con mi abuela Porque se moría de hambre No quería sentir Cuidado de manada De la vida Mi abuela le dijo Que si ella Este Se comportaba bien Digamos Se sacaba el luto Y que se yo Yo iba a venir a la Argentina Y mi abuela Mi mamá no le quería creer Pero mi abuela vino acá En 1964 Y se fue en el 66 Yo en el año 1970 Mi abuela era una persona Que rezaba todo el día Y contaba una historia Que dice que durante La segunda guerra mundial Mi abuela era Era un cuerpo Como te puedo decir Y pesado No era una persona ágil Y estaban en una estación La estación de Gioia Dauro Te digo más Ahora me entró la duda En el sur de Italia Y ella escuchaba La voz del hijo De mi tío Que murió durante la guerra Pero murió de diabetes infantil No murió de Por bomba Ni nada Que le hablaba Ella decía Mi hijo Me está diciendo Que me vaya Y ella Estaba sentada Y dice que salió Calta putada Andate Dice Y salió Como un resorte Y ella no era Una persona ágil La estación Desapareció Un bombardeo La desapareció Entonces mi abuela Se volvió más mística Que nunca En el año 1970 Y acá es la historia Que yo quiero contar Yo tengo una moto Y yo Me llevaron al hospital Salaberry Que no existe más Yo vi a mi abuelo Yo vi todo lo que me estaban haciendo Lo que pasa Que en el año 1970 No estaba Víctor Suahiro Yo pasé por lo mismo Claro Contanos ¿Qué viste? ¿Cómo fue la secuencia? Bueno La secuencia fue así Yo De todo lo oscuro Donde estaba de golpe Me veo Yo Arriba mío Viendo todo lo que me estaban haciendo Y yo dije Eran varios médicos Que estaban Arriba mío Yo vi todo lo que me estaban haciendo Me habían puesto como un globo en la boca Con una máscara Para respirar ¿Viste? Apretaban ese globo Para respirar Y automáticamente Me encontré con mi abuelo En el famoso túnel Que era todo lleno de luces Una cosa que no se puede explicar Porque no es de este mundo Y mi abuelo Me dijo muchas cosas Que hoy me están pasando Hoy Lo que pasó hace 51 años Hoy me está pasando Ahora Entonces Yo no me quería ir Y mi abuelo me dijo Que no era mi tiempo Que tenía que volver Yo volví a mi cuerpo Me dijo Entre otras cosas Mi abuelo Que iba a mandar a la abuela O sea La mamá de mi mamá Que había estado Del 64 al 66 Yo La voy a Te la voy a mandar Vos tenés que cuidar a la abuela Cuando Yo dije Todo lo que me había pasado Mi mamá Me creía Le digo Vi al abuelo El abuelo Y las madres Creen en los hijos Y qué te parece Una cosa Que mi mamá dijo No Digo Va a venir en avión No Dice Para tomar un colectivo Rezaba media hora Mi abuela El 28 de septiembre De 1971 Mi abuela vino en avión Pero anterior a eso Ella mandó cartas Porque nos mandábamos cartas En aquel entonces Dijo Que le parecía A mi mamá Si ella venía A la Argentina Y mi mamá Claro Todos pensaron Pobrecito Huguito El golpe El golpe Claro Cuando vino mi abuela Todos se interesaron En saber por qué Ahí les entró La curiosidad Nadie podía Había venido Entonces Mi mamá Le preguntó A mi abuela Le dice ¿Por qué viniste mamá? Tu padre me mandó Tu padre Basta No quiero hablar más Me volvió Dice que ella hablaba Con mi abuelo También fallecido Claro Claro Ver una misa Que habrá visto Cualquiera de los que se escuchan Habrá estado Una vez en una misa Era una cosa cómica Mi abuela Se escuchaba De la misa De las siete Que ya no existe Y en algún pasaje El cura por ahí decía Creo que era el padre Bordoni Que estaba en la iglesia Nuestra señora La misericordia Matadero Decía en aquel momento Jesús había ido con Juan Padre Padre No era Juan Había ido con Pedro Una cosa así Era una cosa desopilante Claro Había más que el cura Claro 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 Y mi abuela Se fue en el 75 Y acá viene lo interesante En el año 1980 Nosotros Nos vamos Mi mamá y papá y yo Volvemos a ir a Italia Y en una sobremesa En Roma En la casa de la hermana De mi mamá Estaba toda la tanada Junta Éramos como 20 o más Mis primos Mis primas Con los novios Las novias Mis tías Mis tíos Y estaba mi abuela Claro Imagínate que Los viejos eran Las nueve de la noche Y masticando Estaba y iba a dormir Con acero Con esposo Viste como son los viejos Viste va Entonces en un momento determinado Esta mamá Comentaba mi mamá Con los hermanos Y todo eso Entonces mi tío Que ya está fallecido también Dijo Dice Vos sabés María Le dijo mi mamá Dice Como mamá No volvió loco Menos mal que se fue a la Argentina Dice En el 71 Dice Decía que hablaba con papá Dice Nosotros Dice Dice que en una de esas Estaban todos comiendo Y mi abuela se levanta de golpe Dice No mico mío Yo traduzco No mico mío Con el aéreo No mico mío No mingo Con el avión No por favor Como hacía Mario Baracu La serie Una cosa Entonces se volvió loca Y dice que mi abuela Cuando estaba subiendo En la escalinata El avión Porque primero Primero iba No la escalinata Perdón La manga Del avión Que quería volverse para atrás Y mi abuelo decía Que no confiás en mí Decía mi abuelo Sí, pero tengo miedo La gente la miró Está hablando sola Dice Vas a hacer el viaje Más maravilloso de tu vida Yo voy a estar con vos Dice que sintió a mi abuelo En todo el viaje Pero mi abuela No quería Después lo comentó Pero ella no quería Comentar estas cosas ¿No? Claro, claro Y yo digo esto Porque Trato de no hablar de esto Pero Bueno Suey Escribió libros Y todo eso Porque era famoso Cuando yo lo dije En el año 70 Me tomaron Por loquito Claro, claro Lo digo Por las personas Que han perdido seres amados Yo le puedo asegurar Que en ese lugar No hay un adjetivo Para calificar eso Porque no es de este mundo No hay tiempo No hay calor No hay frío Es una sensación Que uno no la puede escribir Porque yo Tengo que decir Bienestar Pero no es bienestar No es claro Es mucho más Claro Claro, claro No sé si me Sí, te entiendo perfectamente Y te quiero agradecer Tu testimonio Y tus vivencias Gracias por ser parte Del programa hoy No, yo les agradezco a ustedes Por haberme dejado expresar Y espero que a algunos Les sirva esto Sobre todo Los que han perdido seres Amados Y que los extrañan Porque el ser humano Es egoísta Los quiere acá Que sus seres queridos Están en un lugar Mucho mejor que este Gracias por tu testimonio Un abrazo Otro para ustedes Chau Chau Bueno, que fuerte ¿No? Seguramente muchos Muchos y muchas Del otro lado Han sentido Esto yo lo viví O lo viví con un ser querido También Quien tuvo Alguna experiencia cercana A la muerte Así se llama esto De ver el túnel Sabe de lo que hablo ¿Quién se anima? ¿Quién se anima a contarlo? 11-27-84-1073 11-27-84-1073 Espero tu audio Si querés contarme tu experiencia Cercana a la muerte 11-27-84-1073 Hola Héctor Hola chicos Buenas noches Bueno, mi historia Transcurrió en el barrio San José Adrogué En la casa de mi ex-suegra Mi ex-cuñada Me decía que Ella amanecía mojada Todas las mañanas Dormía en una cama marinera En la parte de abajo Y en la parte de arriba Dormía mi ex-esposa Y amanecía mojada Y sentía que había Alguien arriba de ella Obvio, yo nunca le creí Yo no creía En estas cosas Y veía las sombras negras Y decía que era un duende Algo petizo Con un sombrero Hasta que un día Vino mi nuera a comer a la noche Y fue a lavar los platos Al galpón Donde está el auto Y ella lo vio Y ella no sabía nada De lo que pasaba en la casa Y vino Blanca Y se puso a llorar Y nos contó que estaba arriba del auto Estaba arriba del capot Un enano Con una galera grande Y la estaba mirando Y ahí empecé a creer Porque Ella no sabía nada De la historia Contanos tu historia paranormal En vivo Llamando al 11-27-84-1073 Grabala en audio Y enviala por WhatsApp Al 11-27-84-1073 Hoy hay historia central Retro Suban el volumen Esta es la historia real de El colegio secundario No es solamente un lugar de educación De contención De contención De disciplina Puede ser también Parte del misterio Del horror De lo perturbador Lo inexplicable Y lo extraño Colección de configuraciones Que pueden describir Lo que voy a narrar En estas páginas Mi función Es contar una historia Que juzgo verdadera Tal como lo hizo Quien me la relató En su momento Creer o no Queda en la pura decisión Tuya Los hechos ocurrieron En un viejo Y prestigioso Colegio público Del centro De la ciudad De Buenos Aires Cercano a Plaza de Mayo Pero no revelaré Nombres reales Ni lugares Para preservarlos De las repercusiones De esta historia Ubiquémonos temporalmente En el martes 19 de marzo De 1985 Durante la primera hora De clase Del turno mañana En uno de los cursos Del primer año La profesora María Rodríguez Enseñaba latín Un alumno Juan González Pidió permiso Para ir al baño Y tras hacerlo dos veces Logró salir A Rodríguez No le gustaba Interrumpir la clase González recorrió El largo Algo oscuro Y antiguo pasillo En unos 30 segundos Llegó al amplio baño En el que no había Nadie más Tal vez por la inseguridad De la edad Sentía vergüenza Al usar los mingitorios Incluso estando solo Fue entonces A uno de los cinco cubículos Donde se encontraban Los inodoros Más exactamente Al del medio Cerró la puerta Para no sentirse observado Las paredes divisorias A su izquierda Y derecha Eran de dos metros De altura Estaban hechas De placas De madera Bastante vieja Escritas A pesar de haber sido Pintadas días antes Del inicio de clases Por encima de esas separaciones Había un espacio De unos 75 centímetros Hasta el alto Y definitivo Techo Del antiquísimo edificio Entre el techo Y las paredes divisorias Había largas vigas De acero Rastros De la antigua construcción Mientras González Solo un adelanto Solo un adelanto De la super historia De esta noche de martes ¿Qué les pareció hasta acá? Ay, ay, ay Mamita querida Solo un adelanto ¡No! ¡No! ¿Cómo es que un adelanto? ¡No! 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 En un ratito La historia completa El programa, papá De esta noche Es tremendo Menos mal que existen ustedes Esta historia es real Quédense con nosotros Soy Héctor Rossi ¿Querés salir al aire en vivo? Escribí la palabra vivo Y mándamela al WhatsApp 11 27 84 1073 11 27 84 1073 O llamá ya mismo Al 11 27 84 1073 Quiero videos ¿Cómo empieza el ritual En esta noche de martes? ¿Grabás un videíto? ¿Ya cayó la noche completamente? ¿Ya es completamente de noche? ¿Todavía el cielo está claro en algún lado? ¿Me mandás un video? Héctor, así empezamos a vivir El ritual de martes Quiero el video en el WhatsApp 11 27 84 1073 11 27 84 1073 Bienvenidos Bienvenidas La noche es el momento ideal Para historias como estas La noche paranormal Hola Héctor Mi nombre es Juan Soy de Casanova Para contarte de algo que le pasó a mi señora Estaba durmiendo ella Yo trabajo de noche Ella tiene una pesadilla Ella tiene una pesadilla Que lo ve a su ex pareja Que está arriba de ella Que está arriba de ella Atacándola Queriendo la ahorcar Haciéndole Apretándole las muñecas Y ella no se podía Defender No podía respirar No podía respirar casi Pero ella lo vio totalmente sacado Y era él No sé si El padre Podría hacer algo Quiero contarles Que hace dos años Vi a una niña En la vida En la casa de la niña De mi mamá Era blanca Como De comunión Salía de comunión Y me miraba fijamente ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches Sí, buenas noches Hola Hola ¿Cómo te llamás? ¿Qué tal? Buenas noches Mi nombre es Maxi Hola Maxi Te escuchamos Escuchamos tu historia Hola Hola Héctor ¿Cómo estás? Bien por suerte Te escucho Sí, mirá Bueno, la historia Transcurre Es una historia familiar Del año 91 Fuimos con mi familia A Cataratas En Iguazú Y Visitamos las ruinas De San Ignacio Donde los jesuitas Tienen las ruinas Sí Y bueno Haciendo el paseo Que te hace la expedición Me quise llevar Unas piedras Que había ahí Donde Decía que no se podía Llevar Ningún recuerdo De las ruinas Nos llevamos una piedra Del tamaño De no sé De una tapita De gaseosa Sí, sí Muy especial La piedra Y bueno La trajimos Acompañada Con otra piedra más Y siempre la teníamos Como en el hogar De la casa ¿Sí? Y a la noche Escuchábamos ruidos Y veíamos Unas personas Altísimas En la sombra Del comedor Con el resplandor De la noche Como que Caminaban Te digo esto Yo tenía Diez años Y A la noche Veíamos Nada Este Mi papá le decía A mi mamá Que estaba loca Que era mentira Este Pasaban las noches Y veíamos Una persona Alta Parada En el resplandor De la ventana Pero alta Alta Estoy hablando Dos metros y pico Increíble Y bueno Así fueron Transcurriendo Las noches Hasta que En un momento Un pastor evangélico Que trabajaba En casa Nos explicó Que No tendríamos Que haber traído Esas piedras De ahí Él hizo Una oración ¿Sí? Y se llevó A las piedras Y No habrá pasado Dos días Y tuvo Un accidente Horrible Uy Dios Un accidente Horrible Que atropelló Una chica En un Paso De una escuela Bueno Increíble No, no, no Qué historia Dios Me dejaste Me dejaste Paralizado Te mando un abrazo Grande Gracias Suerte Chao Dios No la vimos venir Este final Qué desenlace Mamita querida Para hablar en vivo Vivo al 11 2784 1073 Tenemos una casa Mi familia tiene una casa En la provincia De Santa Fe Donde Ni siquiera Hay luz eléctrica Ni nada Yo recuerdo Que una noche Estábamos con mi familia Nos alumbrábamos Con lámparas De gas Comenzó Una llovizna A la noche Horrible Y del árbol Del frente De la casa Salió Una luz Celeste Chiquita Del tamaño De una naranja Fue hasta la copa Del árbol Bajó Recorrió La medianera Fue hasta Una escuela Cercana Que está a 200 metros Recorrió toda la escuela Volvió por el alambrado De la medianera Subió en la copa Del árbol Se metió En el tronco Del árbol Y paró la lluvia Estás en la pop Escuchando a Héctor Rossi Ya saben Para hablar en vivo Escribí la palabra Vivo al 11 2784 1073 Vivo al WhatsApp 11 2784 1073 O podés grabar un audio Y lo envías Para que salga al aire En Twitter Usamos Numeral De 20 a 24 Pop Radio Numeral De 20 a 24 Pop Radio Si me quieren seguir A mí en Instagram Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Estoy en Instagram Síganme Que ya subí el video De una entidad Que aparece En medio de una Exploración urbana Seguime en Instagram Arroba Héctor Locutor Ok Mira el video Comentalo Dale un like En los comentarios Podés arrobar A tus amigos O amigas Que sean fanáticos O fanáticas Del fenómeno paranormal Y también podés compartir El video En tus historias Él es parapsicólogo Doctor en psicología social Magíster en psicoanálisis Es mago blanco Es escritor Conferencista Filósofo Y mucho más Hoy noche de martes 14 de diciembre Abrimos El consultorio Del maestro Antonio Laceras En vivo Antonio Buen martes Muy buen martes Hoy vamos a abrir El consultorio Como siempre Te invitamos primero A vos Antonio A que des tus redes De contacto Tus vías de comunicación Directas Para la gente Que quiere Entablar un contacto Directamente con vos Con todo gusto En twitter En twitter Figuro como Arroba Las Heras Antonio Las Heras Antonio En twitter Las Heras Antonio En instagram A las Heras Uno La de Antonio A las Heras Uno Al final El número Uno A las Heras Uno Eso En instagram En facebook Antonio Las Heras Y para los que les interese Esto que estamos hablando De aprovechar estos días Para hacer una armonización Personal Individual Que la hace la gente De mi equipo De mi instituto Bueno Escríbanme Que yo les doy Las instrucciones De cómo conseguir esto En mi Whatsapp Que es 11 49 49 28 50 Muy bien Ahí está Antonio Las Heras En vivo Vamos a abrir el consultorio Ustedes saben Que envían su pregunta Por un audio Al Whatsapp Paranormal 11 27 84 1 0 7 3 O la escriben 11 27 84 1 0 7 3 También por el twitter Numeral De 20 A 24 Pop Radio Numeral De 20 A 24 Pop Radio Bueno Abrimos Antonio El consultorio ¿Te parece? Por supuesto Adelante Adelante Hola que tal Mi nombre es Joaquín Yo soy un oyente De la vieja guardia Y ahora Cada rato Escucho fonoterapia Me trae buenos recuerdos Cuando Cuando ver en vivo Bueno pero Esta pregunta Es para Antonio Las Heras Ya que todos Miran Miran el cielo Trotando de buscar OVNIS Y De los fantasmas Que Aparecen acá En este plano Mi pregunta Es El mar La gente Que muere En el mar Embarcaciones O caída De aviones Que Que pasa Con todas Esas almas Mi pregunta Sería Si Si los Los tripulantes De barcos Que navegan Por ahí Seguro deben ver Algunos Algunas Almas En pena Que andan Por allá Y otra pregunta Que ahora Que recién Se me apareció La mente Se basa en la tierra Sobre La Pachamama O sea Abajo de la tierra Que cosas habrá Porque Todos miramos El cielo Pero Abajo de la tierra Y abajo del mar Hay cosas Que Que nosotros No sabemos O Nos ocultan Bueno Un abrazo Enorme A todos Los quiero Mucho Y Gracias Antonio Que buenas Reflexiones Las que hace Nuestro oyente Voy a tomar La parte final Que es Absolutamente Cierto Y hay Grupos Científicos Que han hecho Declaraciones En ese sentido Por ejemplo Diciendo Conocemos Más De la superficie De la luna Que De Lo que hay En lo profundo De las fosas Marinas Las fosas Marinas Más profundas Más allá De 6.000 7.000 Métros Profundidad Conocemos Muy poco De eso Y Hay que hacerse La pregunta Está muy bien Lo que dice Nuestro oyente Hay que hacerse La pregunta De por qué Nos ha Nos ha Resultado Más interesante Los efectos Científicos Tecnológicos Y hasta De los negocios Astronáuticos Investigar El espacio El espacio La luna Los planetas Y no Investigar Suficientemente Las profundidades Marinas Aquellas Aquellas Empresas Aquellos Institutos Laboratorios Universidades Que lo han hecho Se han encontrado Con seres vivientes Extraordinarios Porque a esa profundidad Por ejemplo Nunca Hay luz Nada de luz solar Es la oscuridad Más absoluta Y la naturaleza Ha creado Formas de vida Que entonces Como Hay oscuridad Absoluta No Son seres Que no tienen Estudiados Por la zoología Por supuesto No tienen Vista No tienen ojos Claro Pero tienen Especialmente Desarrollados Para cumplir Ese efecto Los órganos Tactiles Múltiples Diríamos Dedos Brazos Es extraordinario Es digna De investigación Muy bien Lo que dice nuestro oyente Digno de investigación Las profundidades Marinas Que por alguna Razón Voy a asumir La teoría Conspirativa Que él presenta O no se han querido Investigar O se han investigado Y no nos están Informando Esto es cierto Con respecto A lo primero Que decía Yo entiendo Que la gente Que ha desencarnado En el mar Vive En cuanto A ese desencarnar Las mismas Consecuencias De quien lo ha hecho Cuando explota Un avión O el transbordador Espacial O alguien Desencarna En la cama De su casa El lugar No tiene importancia El proceso De desencarnar Y de pasar Ese estadio Superior Donde el cuerpo Ya no es necesario Como bien Explicaba el filósofo Platón Hace 2500 años El proceso Es el mismo Es Antonio Y estamos en vivo Con el consultorio Si quieren salir al aire En un audio de Whatsapp 11 27 84 1073 Los esperamos En un audio 11 27 84 1073 Buenas noches Héctor Esta es una consulta Para el doctor Las Heras Quería preguntarle A qué puede llegar A deberse El hecho De que a cada Una de las casas En donde me mude Porque soy Una persona Que en Aproximadamente 10 años Se ha mudado 8 veces Y en todas Las propiedades En donde he pasado Más de 6 meses Habitando Siempre encuentran Algún desperfecto Eléctrico Todas Todas tienen algo Un enchufe Hay lugares En donde Es imposible Poner una lamparita Y así Siendo que Que las instalaciones Eléctricas Están revisadas Y andan Pero no es posible Poner lamparitas Soy una persona Que ha tenido Muchos fenómenos Paranormales En mi vida Que tengo La teoría Y esto no es consultado Con ningún profesional Todavía Que hay algo Hay cosas Que me siguen De ver Cosas en todos lados Y una Consulta más A que se puede llegar A deber El olor A anís Un olor Muy fuerte A licor De anís Que siento Que si bien Yo estuve Haciendo Averiguaciones Por Por internet No encontré Nada muy Muy específico Muchas gracias Bueno Antonio Comienzo Recordando Una frase De ese libro Sabio Y oracular Chino También Que es el Jikin El I Ching El libro De las mutaciones Que dice Se puede cambiar De ciudad Mas no De pozo De agua Que quiere decir Con esto Que aquello Que trae uno El agua Que lo alimentó El agua Que tomó Uno Vos te podés Mudar A toda la ciudad Pero lo que vos Llevás con vos Lo llevás con vos Este es el ejemplo Típico De nuestro oyente Y de alguna manera Ella ya se está dando cuenta No es A la pucha A cada casa Que voy Me pasa esto Es Pero acá El común Denominador De estas Ocho mudanzas Y que siga pasando Donde lo mismo Soy yo Que soy la persona Que se muda Quiere decir Que efectivamente No es que la sigue algo Ella tiene Ella lleva En este momento Algo negativo Desarmonizante Habrá que ver De donde vino Que pasó Víctima inocente De que daño es Que A cada lugar que va Lo está llevando Ahí está el tema Tiene razón Tiene razón Vamos a hacer una cosa Te voy a proponer algo Me bancás Una tanda comercial Y en un ratito Seguimos con el consultorio Antonio Pero por supuesto Aquí me quedo escuchando Hasta la tanda comercial Me quedo escuchando Se queda Antonio Las Heras Quédense ustedes también Hay más historias Hay más consultorios Saben que pueden mandar Sus audios Ahora Al 11 2784 1073 11 2784 1073 La noche Es el momento ideal Para historias como estas La noche paranormal Esta noche Escuchas voces Aunque estés solo Estás en la noche paranormal Hasta la medianoche Héctor Rossi En la Pop 101.5 Yo tuve un sueño En donde es una mesa larga En la esquina está mi mamá Ella está bien En la otra punta Mi papá Está de De físicamente Como la última vez Viste Gordo Viste Está medio triste Y del lado De uno de los lados Estaban mis dos abuelos paternos Y había uno Que yo lo saludo Saludé a todos Pero saludo a uno Que le digo Hola abuelo Y me saluda bien Hola papi Me dice Saludándome bien Pero que yo después Cuando ahora Nunca No lo conozco Yo al abuelo O sea Al papá de mi mamá Nunca lo conocí Contanos tu historia paranormal En vivo Llamando al 11 27 84 10 73 Grabala en audio Y envíala por whatsapp Al 11 27 84 10 73 Soy Anabella Cuento tres cosas que me sucedieron Cuando tenía cinco años Vivía con mi mamá y mi papá Mi papá en ese entonces Trabajaba en seguridad A mi padre le toca cubrir A un compañero en una clínica Me quedé sola Con mamá en casa Yo tenía una amiga Imaginaria O eso creía Mi casa era grande Con un patio grande Yo tenía la costumbre De jugar sola En ese momento Era de noche Mi madre vino asustada Según ella Estaba cocinando Y de reojo Vio a una nena Corriendo hacia afuera Pero lo raro Era que la puerta de entrada Estaba cerrada Se asustó mucho Desde entonces Empezaron a pasar cosas Otra vez Mi madre empezó A tener parálisis de sueño Veía a un hombre alto Con sobre todo Y con sombrero No tenía cara Era todo oscuro Una vez la agarró Y le dijo que quería Buscarme a mí Luego yo empecé A tener parálisis de sueño La otra y muy fuerte Fue cuando falleció Mi bisabuela Yo era muy pegada Yo era muy pegada a ella Justamente hoy es el cumpleaños Creo que yo no me despedí Muy bien de ella Entonces Una semana después De morir Yo estaba tranquila Limpiando el patio De mi casa Estaba sola Tenía un perro Llamado Toby Toby empieza a llorar De la nada No le di bola Pensando que solo Quería salir a la calle Cuando no le doy bolilla Me doy cuenta De que él Estaba mirando La puerta del patio Lloraba Me quedé mirándolo Quería entender Por qué lloraba Se me heló la sangre Me quedé dura Al verla a mi abuela Parada en la puerta De mi pieza Traté de llamar A mi padre Pero no me salía la voz La historia es Real ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches Sí, buenas noches Hola, buenas noches ¿Cómo te llamás? Hola, me llamo Benjamín Benjamín Te escucho Escuchamos tu historia Mira, mi historia es Hace 30 años atrás Cuando yo tenía 7 años Yo estaba jugando en casa Y mi abuelo había salido de viaje A la casa de mi tía Ajá Y mi abuelo ese tiempo Tendría 80 años Más o menos Y Bueno, yo había viajado Mi abuelo había viajado A la casa de mi tía Y Y había quedado En la habitación De él solo Porque yo dormía siempre Con él En la habitación De él Y Entonces Yo había salido Para la pelota Con mis amiguitos Y cuando regreso A la habitación Lo encuentro a mi abuelo Arrodillado En la puerta En la En la casa Ajá Entonces Lo encuentro arrodillado Y llorando Como una luz blanca ¿Vio? Una luz blanca Lo veo al abuelo Llorando Y salgo A la casa Diría A la habitación De mi mamá Y le toco la puerta Mamá Mamá Le digo Mi abuelo Está llorando Le digo Si tu abuelo Se fue a la casa De tu tía Me dice ¿Cómo va a estar llorando? Me dice Sí mamá Le digo Está rodeado En la punta De la cama Le digo Está llorando Le digo Y cuando fuimos Con mi mamá No estaba más El abuelo Ajá Entonces Mi abuelo Dice ¿Estás seguro Que lo viste Si tu abuelo Me dice Sí mamá Le digo Estuvo rodeado ahí En el filo De la cama Le digo Estuvo llorando Como un gemido ¿Viste? Lloro ¿Viste? De que uno cuando llora De algo Se le echaba Qué bárbaro Che Gracias por contarnos La historia Te mando un gran abrazo 11 27 84 10 73 ¿Quién habla? Hola Hola Sí ¿Cómo te llamás? Hola Héctor Me dicen el Tano Tano ¿Cómo estás? Bien Te escuchamos Tano Bueno Escuchame Mirá Te voy a contar una historia Que ya Ya te la he dejado grabada No sé si No sé si la La pasaron o no A ver Bueno El tema es así Yo Trabajaba en un hotel Muy grande de campo Hace unos años atrás ¿Viste? En el turno de noche Ajá Y bueno Hacía traslados De habitaciones Habitaciones Así todo Equipaba las habitaciones Con las camas Y todo lo que había que mover Y bueno Y en este hotel No te voy a decir el nombre Porque todavía sigue funcionando Había un montón de historias Que todos Todos El personal contaba Que le habilitaban cosas Bueno Y Hacia fin de año Eh Resulta que Contrataban gente eventual Que no sabía Que pasaban estas cosas Bueno Y había Eran este Como Eran como Galpones grandísimos Donde Donde había habitaciones Había lugares Hacían eventos Los salones ¿Viste? Y había un lugar Que era el spa Que nadie quería ir Las personas que trabajaban ahí Porque era el peor lugar Porque el spa de noche No quedaba nadie ¿Viste? Había una pileta Muy grande Donde se apagaban las luces Y ahí estaba iluminada Muy tenuemente Entonces estaba Llegó la 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 fiesta de fin de año Y bueno El personal Va a la fiesta esa Y me pongo a hablar Con una persona Una señora A la noche Este Salimos afuera Este Te aclaro Que yo no bebía Así que Bueno Y entonces Este Me empieza a contar Que había ido al spa Que la había mandado A limpiar al spa Había ido con la isa Y entonces dice Vamos a sacarnos una foto Le dice Para mandarle a papá Dice Entonces la chica Se arrodilla En la Al lado de la pileta Bueno Y entonces me muestra la foto De la pileta Salía una mano Pero Héctor Una mano Y luminosa Pero Claramente Te digo No era una cosa Que Era una mano Perfectamente visible Y luminosa Y no era el reflejo De la chica Porque la chica Estaba arrodillada Pero la mano No la tenía la pileta ¿Viste? Bueno Bueno Esa Esa es la historia Hay un montón Pero acá no termina Como frutillita del postre Pasa lo siguiente Ella me pasa la foto ¿Viste? Y una de las personas Que Que trabajaba en el hotel También Me dice Uy pasamela Pasamela Bueno Le paso la foto Pasaron No sé 15 días Con él Y me dice La chica Dice ¿Vos no me pasás la foto No hago porque Sabés que no la tengo más? Me dice Y empiezo a buscar la foto Héctor Y no la tenía tampoco Dios No, 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 no Es increíble Bueno Eso Eso es lo que tengo Para contar Gracias por compartirlo Tano Y hay muchas cosas Tengo varias Tengo varias Otro día te cuento otra Dale Te mando un abrazo Y tengo una de un ovni también Muy buena Bueno Te espero Te mando un abrazo Dale, dale Gracias Seguida adelante Gracias loco Gracias a todos por escucharnos Si estás acá Estás en la pop Mandé un audio Al 11 27 84 10 73 Si querés hablar en vivo conmigo Escribí vivo Al 11 27 84 10 73 O grabá tu audio de Whatsapp Señoras y señores Palpitando las historias Tengo una historia retro Para vos Esta es la historia real de La estación de los suicidios En primera persona Seguramente vos también escuchaste muchas historias de terror Relacionadas a la muerte Maldiciones Y suicidios Pero esta no es una historia más Esta historia es real Y lo vas a creer Porque vos también podés investigar La estación Malavia Del SubTV de la ciudad de Buenos Aires Está maldita de verdad De hecho Si miran bien el mural que está pintado Calaveras Valles de la muerte Serpientes Serpientes Que si bien cuentan Que está inspirado En mitos y leyendas Yo les puedo asegurar Que tiene que ver mucho Con lo que pasa acá Y ahora lo van a entender Es más A la estación la llaman La estación de los suicidios Más de 20 muertes En los últimos años Lo confirman Muertes traumáticas Extrañas caídas a las vías Personas que paradas en el andén Pierden la conciencia Y cumplen con un extraño pedido Quitarse la vida Yo fui testigo De varios momentos macabros No voy a decir Quién soy Ni dónde trabajo Porque no quiero represalias Pero paso varias horas Bajo el asfalto Digamos que puedo ser El canillita Del puesto de revistas El quiosquero Que vende sándwich O incluso El seguridad Estoy en un lugar estratégico Me la paso mirando las vías Y sobre todo El hueco por donde se asoma el tren Estoy acá desde el 93 Vi de todo La primera situación inexplicable Fue la que viví en las madrugadas De febrero del 99 Cuando hubo un gran apagón En Buenos Aires Que duró varios días No sé si lo recuerdan Pero había colapsado El servicio eléctrico Y el subte Salió de servicio esa semana Nosotros Debíamos estar igual Acá abajo Algunos compañeros Habían traído grupos Electrógenos Para alimentar Las heladeras De los locales Y no perder la mercadería De paso Se aprovechó Para hacer un chequeo Palpable De las condiciones En las que estaban Las vías Esa noche Me quedé en el andén Mirando el hueco Un par de operarios Estaban dentro del túnel No había riesgo eléctrico Porque los coches Estaban parados En las cabeceras Y además Porque insisto No había electricidad En gran parte del país Alrededor de las 3 de la madrugada Cuando supuestamente Debíamos terminar Con la recorrida Algo ocurrió Gutiérrez y Sanz Los operarios Que estaban en medio del túnel Vinieron corriendo Y a los gritos Los ayudé A trepar al andén Sanz Tenía palpitaciones Y Gutiérrez Me juraba Que habían visto Al mismísimo diablo Que en el medio De la recorrida Cuando estaban tocando La vía Sintieron una descarga Eléctrica Algo imposible Según lo que me relataron Mientras deslizábamos La mano por el hierro De la vía Sentimos calor Luego la sensación De voltaje En ese momento Una mano áspera Y negra Me tomó de la muñeca Y me obligó A agacharme más Porque no me soltaba Y no podía pararme Cuando Gutiérrez Alumbró con su linterna Vio a una criatura Parecida a una gárgola Agazapada Entre la pared Y la oscuridad Que levantó su cabeza Y dejó ver unos ojos Que no tenían pupilas Sino que emanaban Una luz amarillenta La criatura Se incorporó Sin soltar a Sanz Y quedó levitando A unos 50 centímetros Del suelo Y sin hablar Porque solo sonreía Dejando verdientes Parecidos a los del Pespa Cú Pero gigante Nos transmitió Telepáticamente la frase Mátense 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 Salieron corriendo Y Sanz Pudo zafarse Pero el ser Le perforó la mano Abriéndosela Entre los dedos índice Y anular Dejando expuestos Sus tendones Parecía la mano De un accidentado Por pirotecnia Esa misma noche Renunciaron los dos Pero yo me quedé Hablé mucho Por teléfono Con Sanz De hecho La referencia A los dientes humanos Del Pespa Cú Primero nos parecía graciosa Pero después de esta experiencia Hizo que cambiáramos Nuestra rutina Para siempre La sonrisa malvada De ese ser De la estación De los suicidios Había impresionado Tanto a Sanz Que lo llevó A una depresión Tan grande Que empezó a cortar Todos sus vínculos Se separó Dejó de atenderme El teléfono Y lo último Que supe Es que apareció Atropellado En la ruta 9 Cuando supuestamente Estaba de mochilero El ser había cumplido Su cometido Pero por qué La estación De los suicidios Fui testigo De otra situación En el 2011 Estaba mirando Totalmente asombrado A un pibe nuevo Que estaba haciendo Parada ahí Era un violinista La verdad Era un crack No podía creer Cómo no estaba Llenando butacas En el teatro Colón O el teatro ópera De Sidney Venía todos los días Desenfundaba El violín Y hacía el recorrido Entre cabeceras Arriba del vagón Interpretando Obras maestras Que yo Como soy un ignorante No les sé nombrar Luego pasaba la gorra Y terminaba Con unos cuantos Billetes en el bolsillo Siempre me decía Que estaba feliz Porque podía vivir De lo que amaba Y que su sueño Era mudarse a España Pero la tarde noche De ese 2011 Algo raro ocurrió El pibe llegó a la estación Estaba colapsada Porque era hora pico Ya me parecía raro Que apoyara el violín En el suelo Y lo tuviera Sin desenfundar Nunca era tan descuidado Le chiflé Para saludarlo Me miró Giró su cabeza Como en cámara lenta Y aún hoy Recuerdo su rostro Sin expresión Estaba como perdido Hizo contacto visual Conmigo Sonrió También en cámara lenta Y ustedes se van a reír Parecía tener más dientes Como los del Pacú La cámara lenta De esa situación Salió bruscamente Cuando de un segundo A otro El flaco A toda velocidad Empujó hacia los costados A los pasajeros Que estaban delante de él Y se arrojó A las vías Justo frente al hueco Y en el momento En el que el coche Estaba entrando a la estación Murió electrocutado Y muy golpeado Por el vagón Yo supe Que ya no era él El que habitaba su cuerpo Un par de años más tarde También en la estación De los suicidios Pero a última hora Creo que en el último recorrido La estación estaba vacía Parecía una película de terror Hacía frío Porque era pleno invierno Y ya estaba todo cerrado Aquí abajo Cuando de pronto Se oye la llegada del tren Frena Se abren las puertas Y veo descender A una anciana Medio encorvada Con dificultades Para caminar Estaba riéndose Sola Parecía poseída El eco de la risa Rebotaba por toda la estación Me acerqué Para ver qué le pasaba Porque la veía caminar Zigzagueando Y estaba muy cerca del andén Con riesgo de caerse A las vías La llamaba Y no respondía Señora Señora por favor Señora Señora Me acerqué caminando Y cuando estaba justo Detrás de ella Y casi le tocó el hombro Se dio vuelta Y con la cara sonriente Mostrándome sus dientes Los ojos inyectados en sangre Y la mirada perdida Me dijo ¡Estoy muerta! Y corrió hacia las vías Cayendo y quebrándose Varios huesos Murió en el acto En 2015 Volvió a ocurrir Esta vez Con un hombre Que estaba esperando la formación Otra vez La mirada perdida Yo mismo observé Como soltaba su maletín Cuando el tren estaba por llegar Y como nuevamente Empujó a la gente Que tenía delante de él Para arrojarse a las vías Como si fuera un títere Manejado por el demonio Parecía la película El incidente Esa en la que todos Se suicidan en masa Pero acá En la estación Y digo acá Porque les escribo Desde la estación Muchos pasajeros Reportan Que mientras están Dentro del tren Entre varias estaciones Un ruido blanco Metálico Parecido al de la frenada Se mezcla Con una risa Demoníaca Y muchos contaron Que tuvieron pensamientos Suicidas Que quisieron invadirlos Si viajan en el subte Verán que para Muchas veces Al llegar o salir De esta estación Y se anuncian Por el parlante Las demoras Los choferes Ven sombras Que se le cruzan Por los túneles Y por protocolo Deben frenar Aunque sepan Que solo se trata De fantasmas Al último muerto Se lo cargó Trabajando Fue Matías Un tallerista Que recibió 1500 voltios De las vías Mientras estaba Revisándolas Casualidad Negligencia O fue otra Víctima De este ser Nunca lo sabremos En los baños De la estación De los suicidios Muchos pasajeros Vieron a la viuda Fantasma Una mujer Que en la década Del 40 Había sido obligada A casarse Y al parecer La noche posterior A la luna De miel forzada La vieron Por la estación Y habría sido La primera víctima De esta criatura Aún hoy Su fantasma Recorre Los baños Las últimas Apariciones extrañas Se dieron Dentro de los vagones La primera semana De septiembre Varios pasajeros Vieron en los vagones A un extraño Hombre muy alto Vestido de negro En pose De corredor Incluso muchos Creyeron que era Un número de actuación Una estatua viviente Sin embargo Varios me contaron Que ese ser Estaba elevado A unos 20 centímetros Del suelo Levitando Adentro De la formación Y que de un momento A otro En las estaciones En las que baja Mucha gente Sobre todo Yendo a Alem Lo vieron descender Y desaparecer Entre la muchedumbre Yo creo Que la criatura Malvada Dejó la oscuridad Del túnel Y que ya Está camuflada Entre nosotros Y algo más Que quizá No sepan La línea B Tuvo tanto En su construcción Original En la estación La croce Hasta su ampliación En la estación Juan Manuel de Rosas Mucho terreno Ganado Gracias al Cementerio De Chacarita Miles de cuerpos Fueron removidos Y depositados En fosas comunes Para obtener El espacio De los túneles Yo soy un convencido De que a los muertos No hay que joderlos Y que evidentemente Entre esos restos Hubo varios De brujos O chamanes O personas Que tenían Cierto vínculo Con el de los cuernos Y quizá Habían firmado Algún pacto Y que ahora Ese El de los cuernos Se está cobrando Revancha Vieron que cada vez Que se habla del diablo Se lo define como El de abajo Bueno Nosotros en el subte Estamos aquí Abajo Debe ser entonces Un lugar cómodo Y conocido para él Esta historia Es real Esta noche No duerme nadie Héctor Rossi En la Pop 101.5 Estoy volviendo De la zona De la Ferreve Por Ruta 3 Y a la altura De Cañuelas O sea no Cañuelas En sí Sino San Esteban Me pasó una cosa Muy particular Llegando A lo que es La entrada Del barrio Santa Rosa Hay dos semáforos A los cuales Paso Paso el semáforo Cuando llevo El segundo semáforo Cierro los ojos Y Me pasa la particularidad De que vuelvo a pasar Los dos semáforos anteriores Es como que En un segundo No sé si Yo lo siento Como que cerré los ojos Y hasta pensé Que me había dormido Pero no No es así La música Sigue igual Es como que Retrocedí Y no sé No sé cómo explicarlo Y pasé El mismo semáforo Dos veces Historias reales Contadas en primera persona La noche paranormal Héctor Muy buenas noches Me llamo Kiara Y tengo 11 años Hace 5 meses Estaba con el celular Dos de la mañana Me cuesta dormir Así que estuve un rato Tratando de dormirme Entonces veo a la ventana Y vi una chica De vestido blanco La parte de abajo negra Tenía la piel pálida El pelo le llegaba Hasta la cintura La chica tenía Las manos atadas Con sogas Y me estaba viendo Parecía que iba a venir Corriendo a matarme Cerré los ojos Y desapareció Me di la vuelta Abrazé a mi perra Para poder dormir Me da mucho miedo Ahora mirar por la ventana La historia es real Victoria a todos Soy Laura de Reconquista Hoy estaba contando Una historia de duendes Te cuento lo que pasó Siempre nos relata Mi papá Que cuando era chico De una familia humilde Vivía muy cerca De un arroyo Que pasa por la ciudad Y todas las siestas Se le escapaba a mi abuela Y se iba al monte A pescar Tenía una yegua Una de esas siestas Ya volviendo a su casa Se le apareció A unos metros Delante de él Lo que él describe Como un niño Pero que sin dudas Era un duende Se lo quiso llevar Mi padre por suerte Pudo escapar La historia es Real Esta historia La titulo Mi vecina El almamula Una noche Una noche no podía dormir Mi viejo Como toda gente de campo Tres y media Se levantaba Porque era camionero Tomaba mate Al lado del fuego Vivía A las orillas De un riachuelo Al lado de casa Entra una mujer Conocida Entra desnuda Y sale una perra alta Con unas cadenas Largas de su boca Le salían Su cadena La arrastraba En el piso Yo lagrimeando Le pregunté a mi viejo Que era eso Y me dice Callate y no hables Esa entidad Desapareció en la oscuridad Les aseguro Que nunca vi Algo tan horrible En mi vida Mi historia es real Hola buenas noches Mi nombre es Matías Soy de Córdoba Y esta es mi historia Yo trabajaba de taxista Hace unos años Y me encontraba Circulando En la zona De un cementerio Muy famoso Aquí en la ciudad Que es el cementerio De San Vicente De un cementerio Municipal Que ya tiene Varios Varias décadas De funcionamiento Y me hace seña Justo en esa zona Del cementerio Una mujer muy extraña Toda vestida de blanco Pálida Y la verdad Que para hacer Esa noche De invierno Y en ese contexto Se la notaba Muy tranquila Es por eso Que cuando sube El auto Le pregunto Si no le daba miedo Andar por esa zona Y ella me contesta Antes Cuando estaba viva Si Héctor Rusi En la Pop 101.5 Hay muchas historias Parecidas a esta Que contó el amigo De cuando estaba viva Si puede ser Leyenda urbana Si pero también Puede ser verdad Quien habla por teléfono Hola Buenas noches Hola Hola Héctor Si Como te llamas Mi nombre es Adriano Hola Adriano Querido Bienvenido Te escuchamos Escuchamos tu historia Bueno A ver Esto es Medio largo Voy a tratar De no extenderme Tanto Voy a tratar De que dure Máximo Que se yo Dos minutos Si me permitís Héctor Dale Si adelante Bueno la cosa es así Esto me viene pasando Hace días Creo que Tres o cuatro días Vengo soñando lo mismo Literalmente estoy Con mi novia En un Lugar Como un pasillo Y nada Me cuenta que Vamos a tener un hijo Y siempre viene un doctor Que es medio alto Y nos dice Que Nada Que no se va a poder Porque Lo perdió Y nada Me despierto Y pasaron como Tres veces lo mismo Y nada Yo ya Me ponía raro ¿Qué pasa acá? Decía Y nada Era como que Nada Lo tomaba re Bueno No sé Locuras Soñaba lo mismo Y nada Después Hoy La cosa empeoró Porque Nada Pasó lo mismo Y yo Sabiendo lo que iba a pasar Digo bueno Ahora seguramente Nos van a contar algo Y nada El hombre nos dice Bueno Vengan 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 Suban Síganme Nos hace subir Una escalera Que literalmente No había nada Onde Si te caías No había barandas Ni de los dos lados Y nada Nos llevo hasta Un lugar Donde Hay dos monitores Era como una especie De habitación Y nada Había una cama Que tenía una zona Postal Con unicornios Tenía Pintado Había un bebé Rubio De ojos verdes Pero raro Era raro Era como Tenía ojos extraños Y nada Apareció de la nada Y después Como que le hacen Un chequeo A Lourdes Que es La piba ¿Qué? Sí De nombre Y dice Bueno Me parece Que acá Quisieron abortar En contra De tu voluntad Y nada Me desperté Hoy le conté A Lourdes Que es mi novia Y me contó Que ella También había Señado exactamente Lo mismo Y que En la casa Donde vive ella Antes era un centro De Un centro clandestino Por así decirlo Donde se abortaban A los bebés Qué bárbaro Y los dos soñaron Lo mismo Sí, 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 sí Los dos soñamos Lo mismo Qué locura Bueno, se lo voy a plantear En un ratito Antonio Laceras ¿Te parece? Dale, dale Bueno, te mandamos Un saludo a Héctor Acá que estamos Escuchando con mi familia Que estamos haciendo El aguante Un abrazo Un abrazo grande Un abrazo Un abrazo Chau, chau Qué fuerte, ¿no? La historia Muy fuerte Me pareció Héctor ¿Cómo te va? Soy Daniel Hace dos años Estaba terminando Un traslado Ya que trabajaba En una empresa De ambulancias Al terminar El traslado Del paciente Alrededor de las 3.30 Pasamos Por el cementerio De Libertad Si no me equivoco El Santa Mónica Resulta que frenamos En el semáforo Se escucha una risa Muy macabra Y con mi compañero Nos miramos Para ver de dónde Venía la carcajada Cuando me doy cuenta Le digo Arranca Que estamos en la entrada Del cementerio Mi compañero arranca Y se vuelve a escuchar Pero esta vez Muchísimo más cerca Mi compañero pensó Que le estábamos Haciendo un chiste Con el celular Le muestro El celu Que estaba apagado Y notamos Que yo tenía Una gota de sangre Fresca en el brazo Me limpié Porque pensé Que a lo mejor Me había cortado Con algo Pero en realidad No tenía lastimado Fue una noche De no creer Muchos eventos Paranormales En las ambulancias ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches Hola, Héctor Sí, ¿cómo te llamás? Hola, Esther Hola, Esther Bienvenida Te escuchamos ¿Qué? ¿Estoy en vivo En la radio? Estás en vivo, sí Escuchamos tu historia Bueno, en ese mismo barrio Cuando nos mudamos Ese año Nuestra madre Contrajo una enfermedad Que empezó en marzo Y se la llevó en diciembre Y cuando ella estuvo internada En el hospital Nosotros Estábamos solitos A las nueve de la noche Y estábamos los cuatro Con un amiguito Ahí charlando Calladitos los cuatro Y de pronto Se abre la puerta Que era una puerta De madera pesada Se abre la puerta Con todo Y se golpea Y nosotros Sin ver No sé cómo hicimos Creo que saltamos No sé Como un resorte Los cinco A un sofá Que había Que mamá había hecho De una cuna Hizo un sofá Y saltamos ahí Nos abrazamos Todo Y dijimos Mamá Es mamá Que vino a despedirse Y dijimos Mañana va a venir La doctora A las nueve Y nos va a avisar Que murió mamá Así que Bueno El otro día Vino la doctora A las nueve Y ya nosotros Nos levantamos Preparados Para recibir La mala noticia Ya sabían Que iba a pasar eso Qué bárbaro Gracias Esther Te mando un beso Muchas gracias Héctor Beso grande Me encantas Beso grande Cuídate Me encanta tu programa Chau chau Gracias Vos también Un besote Chau Muchas historias Buenas noches Héctor No es la primera vez Que te hablo Esta es mi historia Es totalmente real Y cuando éramos adolescentes Entrábamos a un boliche Que era muy popular En el centro de nuestra ciudad Estábamos con un amigo Esperando que empiece la noche Era una pista como Redonda Digamos Todos caminaban alrededor De la pista Hasta que se arrancaba La fiesta Y tomaba Era un lugar lindo Bueno Estábamos de lo mejor Los dos sentados Digamos Ninguno de los dos Todavía ni arrancaba A nada Estaríamos con un trago Liviar Un gancia No sé La cosa que viene Una amiga de toda la vida Del barrio Viene Y ya como más Exaltada Como en Como nos juntábamos En otro boliche Un poco más Bailante Digamos Más de fiesta Se hacía la fiesta Fuma todo Mucha más joda Vine con esa excitación Esa altura Así Pero no que estaba perdida Sino que Como que ella vino Como que venía de ese lugar Y recién entraba Y nosotros estábamos Durmiendo Nos saluda Nos saluda Nos da un beso A cada uno Todos Amigos Amigos De siempre Del mismo barrio Del mismo colegio Nos saluda Todo Y lo veo a mi amigo Que queda blanco Y dice Voy al baño A la vuelta Vuelvo y los veo Y si vienen los otros También Bien Cuando se va la chica Me dice Esto no puede ser Me dice ¿Cómo no puede ser? No boludo Si Si esta piba La internaron Hace un montón Perdió un hijo Me dice Se metió En una persona Más grande Y La internaron Y se ahorcó Hace Fácil Más cinco meses Que No está viva Está piba Yo me quedé de lado Yo no sabía nada Yo le digo ¿Por qué nunca me contaste? Y me dice Porque creí Que vos lo sabías El que trabaja Fuera de acá Soy yo Vos soy el que vivía acá Y La buscamos Por todo el boliche Y no Solo nos vino a despedir Como De la manera Como cuando Cuando nos juntábamos Y salíamos en grupos Con esa inocencia Que tienen Los jóvenes Nada más Entenderán Éramos buenos amigos Ellos eran tres hermanos Uno terminó Loco en la capital La otra No sé nada Y ella Bueno Ese fue su final Bueno Esta es mi historia Y es verdad Saludos Saludos Que fuerte el programa de hoy Vivo al 11 27841073 Gracias Pizza Nueva pizzería de ADN Argento Con pizzas de masa madre Cocidas a la leña Con una base crocante Y una masa aireada De sabores riquísimos También fainá Empanadas fritas Una propuesta de metze Cócteles y vinos Seleccionados por Aldo Graciani Están en Nicaragua 4896 Palermo Deliverial 4851 1265 El Instagram Pizza Guión bajo B larga Pizza Es C Es Pizza Guión bajo B larga Esta noche Escuchas voces Aunque estés Solo Estás En la noche Paranormal Hasta la medianoche Héctor Rossi En la Pop 115 1015 Son historias verdaderas Contadas por sus protagonistas Hola Héctor Buenas noches Muy bueno el programa Soy Hernández San Miguel Esta es una historia Que me pasaba a mí En la casa de mi viejo En José C. Paz Una vuelta Estaba desarmando Una estantería En el patio de la casa Solo Y estaba con un destornillador Y de repente Tengo que Hacer uso de las dos manos Solo el destornillador Lo pongo a un costado mío Yo estaba revisado el piso Saferos tornillo Cuando vuelvo a grabar El destornillador No estaba No estaba Y no estaba Y no estaba Y me iba a mi alrededor Y no había nadie Estaba solo Y así como esa Siempre desaparecían cosas O sea ponerle cosas Cocina Un salero Una tecera Un cuchara Un vaso Que de repente Estaban y de repente No estaban Mirabas a la mesa Y no estaba el vaso Y los empezabas a buscar Mirabas a la mesa De vuelta Y estaba el vaso Según me contaron Gente que ha estudiado Metafísica Son entes Que les gusta jugar Con esto Que de repente Te lo quitan Están ahí Están ahí Las cosas Están en otro plano Y como esas historias Pasaron mucho Pero muchas cosas En el laburo Me pasó Yo laburo En una fábrica Testila Hace 30 años Estaba arreglando Una máquina Se me cae una chaveta Dentro de la máquina Cayó ahí En mi cara Y lo empecé a buscar A buscar A buscar A buscar Y no estaba No estaba Me dice El encargado Me dice Te falta mucho Y le digo No, lo que pasa Que me dice No, no le de bola Ese es el duende Que te saca las cosas Pero si no le da bola Ya va a aparecer Y yo digo ¿Vos crees en eso? Sí, me dice El encargado era turco Y después de Después de Dejar de buscarla Estaba a 5 metros Detrás mío Abajo de unos botes De material Al cual Como dijo el turco Dejar de buscarla Va a aparecer Pero en la casa De mi viejo Pasaban muchas cosas Antiguamente Cuando compraron la casa Había sido una estancia Una estancia Que se loteó Allá por los años 60 Y dicen que había Mucha gente De esa época Que fallecía Lo enterraban En el campo No puede ser Que haya sido Algún alma perdida Que estaba O que seguía Permaneciendo en el lugar ¿No es cierto? Muy bonito el programa Estás en la pop Escuchando a Héctor Rosy Hola Héctor Buenas noches Te quería contar la historia De un duende Por así decirlo Que en familia Bueno Nos fuimos a acostar A la noche Y mi hijo más chico Usa lentes Y habían quedado Dos de un lado En la mesa Con la mesa Totalmente desocupada Prácticamente Y bueno A la mañana Al levantarnos Mi mujer salió Antes que yo Y ella había visto Los lentes Que estaban arriba De la mesa Bueno Después me despierto Yo Porque mi hijo Me vino a buscar Para que no Encontrara los lentes Bueno Me levanto Empiezo a buscar Los lentes Que habían quedado En la mesa No estaban Empiezo a buscar En un mueble Que tenemos acá Donde está la tele Y no estaba Por ningún lado Empezamos a revisar Toda la casa Y no aparecían Por ningún lado Los lentes Bueno Se nos dio por revisar A los pies De la cama De los nenes O en la cama De los nenes Que como él usa Los lentes En cualquier lado Y los deja En cualquier lado Pensamos que podría Estar ahí Y nada No estaban por ningún lado Los lentes Así que bueno Empezamos a revisar Toda la casa Ya en un momento Empezamos a revisar El patio Y bueno Vino mi mujer Y me dice No pero yo vi Los lentes Hoy acá a la mañana Duende de porquería Le volví los lentes Le dice mi mujer enojada Bueno Seguimos buscando Hasta que de la nada Habíamos revisado Los pies de la cama De los nenes Y en los pies de la cama De mi nene más grande Estaban los lentes A la vista Así que Es imposible Que no lo hayamos visto Sino que éramos Cuatro personas Buscando los lentes Así que bueno Héctor Era contarte solamente eso Y la radio Cada día mejor Felicitaciones 11 27 84 1073 ¿Qué tal? Buenas noches gente De la noche paranormal Mi nombre es Adrián Le quiero contar una historia Que sucedió En los tribunales de retiro Ahí en Comodoro Pico Bueno yo soy retirado De la policía federal Fue una noche De lluvia Donde yo estaba de guardia Con un compañero Aproximadamente Esto fue Aconteció a la madrugada En ese mismo lugar Se iba a iniciar El juicio sobre la AMIA Bueno estando En un segundo subsuelo De ese mismo edificio Sentíamos Que a la noche Bajaba gente Sobre la escalera Nosotros averiguamos En la guardia Que está todos los días Y no había solamente Como era fin de semana Dos personas Que cuidaban el edificio Y esas dos personas Estaban durmiendo Aconteciendo Y transcurriendo la noche Estábamos durmiendo Y siento que mi compañero Me grita Adrián Dejame Dejame dormir Y veo que la silla Del banco Estábamos Sobre un banco Digamos reposando Durmiendo Corre el banco de él Separándose de la De la pared Y yo siento Como que me están ahogando Y cuando yo me doy cuenta De eso Mi compañero se da cuenta Que yo no soy El que lo está corriendo Y bueno De ahí subimos A lo que es La planta baja Del edificio Vimos que la Que lo que es la guardia Del edificio Estaban durmiendo Esa es mi Mi historia De la noche paranormal Gracias Buenas noches Quería compartir Otra historia Con ustedes Yo soy enfermera En este momento Que había pasado Esta situación Yo trabajaba En un hospital En Rosario Todas las noches Había en la sala Se veía Se veía Una silla De ruedas Que se movía Para un lado Y para el otro Típico que En la noche Siempre pasen Estos tipos de situaciones Es como que la noche Atrae más Bueno Es como que Con mi compañera Es acostumbrada A esto Es como que Lo veíamos normal A pesar de que no fuere Porque trabajábamos De noche Y si no Trabajábamos muy tensionada Con todo lo que pasaba Y bueno Una noche De una tormenta Una tormenta fuerte Muy fuerte Se quedó El hospital Sin energía Y bueno Se cortaron Todas las luces Quedamos a oscuras Como nunca Las luces de emergencia No funcionaron Esa noche Y bueno Luz de los celulares Que mi compañera Y yo teníamos Al salir al pasillo Del office de enfermería Donde nosotras Estábamos ahí Para salir a ver A los pacientes En la sala Cuando vamos Recorriendo el pasillo Alumbramos la silla De ruedas Y vemos Que está sentado Un paciente Era el que Principalmente La usaba Hacía Más o menos Dos meses atrás Que había fallecido Ahí en el mismo hospital Y bueno Lo bueno es que Lo pudimos ver a él Y pudimos Dedicarle misas Porque teníamos Su nombre Sus datos Bueno Después de ahí Que le dedicamos Las misas De los días domingos Y les pedíamos Lo agregábamos Al libro Donde en la iglesia Dan la misa A nombre de estas personas Que han fallecido Se ve que aparentemente Necesitaba Una oración Para poder descansar En paz Y bueno Esa silla de ruedas A partir de ese momento No se movió más Y bueno Se ve que hicimos Aparte de cuidar A las personas Hicimos un bien También con este espíritu Que estaba dando vueltas Ahí Seguía encerrado En la sala Del hospital Bueno Gracias Que tengan Buenas noches Una más Hola Héctor ¿Cómo estás? Mi nombre es Carolina Bueno Yo siempre Conviví con esto De tener Experiencias Paranormales De hecho De muy chica Me pasó Primeras veces Me asustaba Lloraba No quería saber nada De grande Me contacté Con una medium Y ella me dijo Que yo tenía El dom Con los muertos Con las cosas Que pasaban Como se dice El más allá La primera vez Que me pasó Fue Yo tenía Siete años Y mi abuela Había fallecido Hace un mes Estaba en la casa De mi papá Jugando en la ventana Quedaba hacia la calle Y se me apareció Mi abuela Tida como se vestía Ella Calza negra Un besito de arriba Un saquito Color azul noche Y un pañuelo En la mano Que se empiega La nariz Porque a ella Le caía agua De la nariz Me levanto Sumamente asustada Salí de ahí Corriendo Lo llamé a mi papá Mi papá fue Se fijó No había nadie Y ella me miró Con cara como diciendo No es normal esto Y me pasó Ya un poco más grande Estar en la calle Caminando con mi mamá Ya tenía once años Más o menos Había fallecido El que era El marido De una de mis tías Y estábamos caminando Por la calle Y yo me di vuelta Mirando Válida Y le digo a mi mamá Mirá mamá Pintón Le decían Mirá mamá Pintón Y mi mamá Se da vuelta Y me dice No lo puede ser Digo Sí, madre Es él Y mi mamá me dice No, claro Él falleció hace una semana Yo no sabía que había fallecido Yo me doy vuelta Y lo seguía viendo Y digo Pero vos lo estás viendo Y mi mamá me dice No Y después me pasó con mi mamá Mi mamá falleció en el 2020 Yo estaba Ella estaba en sala Yo estoy entrando a la sala Cuando entro La veo a mi mamá Muerta Y yo me asusté Porque me acerqué a ella Trataba de despertarla Y yo la vi muerta Con los brazos Con las manos cruzadas Los brazos bien pegados Al cuerpo Y la cara de muerta Y sentí para A ver si realmente estaba muerta Y mi mamá se despertó Me dice No estaba durmiendo Y yo Con los ojos llenos de lágrimas Y a los Ese mismo día A la tarde-noche Mi mamá entra a terapia Porque se había descompensado Muy mal En medio del caos Del COVID De la pandemia Nos podíamos acercar Nos dejaban Por protocolo Y resulta que A los 15 días Me llaman Diciéndome que mi mamá Había fallecido A las 1 y media de la mañana Voy con mi hermana Y mi hermana me dice Andamos primero a verla A despedirte Yo entré Cuando entré a terapia A despedirme de mi mamá Sienta que la vi De la misma manera De la misma forma La pose La cara Es como si hubiese Retrocedido 15 días atrás Igual De la misma manera Ahí fue cuando Bueno Ya me empecé Empecé a aceptar Que ya Tenía este don Y Me pasa Que de repente Veo lo que va a pasar Sueño con Gente que no conozco Que sé Que en el sueño Me dicen que ellos están muertos Y no los conozco No sé quiénes son Y me pasa Que tengo el presentimiento De algo Que va a pasar Y pasa Bueno o malo Pero pasa Me entero Y digo Si yo ya lo vi O sabía Porque como caigo adentro mío Me avisa Dejame tu historia En el audio de WhatsApp 11 27 84 1073 Hola Muy buenas noches Héctor te habla Lucas Soy de Villa Ballester En este momento Estoy volviendo Desde lo que es La costa Atlántica De lo que Sería ya directamente Santa Teresita Vine con dos amigos Que están acá Al lado mío Rodrigo y con Nacho Ignacio Bueno Nos pasó algo Que lo queríamos contar Que de hecho Estábamos buscando Cómo contarlo Algo que ocurrió El día sábado En la costa De Santa Teresita Nosotros salíamos De bailar Y nada Fuimos a la plaza Que la idea era Ver el amanecer Que le dijeron Que estaban entre las 6 6 y 10 Terminamos llegando A las 5 Y nada Decidimos quedarnos Fumar un pucho Esperar Y nada Se acercaron 5 personas Exactamente Estaban con túnicas negras Y tenían unas cajas Con un símbolo Invertido De la cruz Y nada Lo que ocurrió En ese momento Fue que Lo primero que dijimos Que están haciendo Porque están así Obviamente Nos reímos En el momento Y después decidimos Ya directamente Irnos Porque se nos quedaron Mirando Y ahí es cuando Una persona nos llama A todo esto No sé si fue Intuición o qué Pero decidimos quedarnos Y cuando se acercaron Nos dijeron justamente A dónde van Y nada La verdad es que Con 3 de esas 5 personas Terminamos Agarrando a piñas Las otras 2 personas Estaban Con lo que es Esas cajas Que seguramente A la mañana estaban De hecho Así que seguramente Alguna persona De la zona La sabrá visto Justo estaba A unos metros Del muelle De Santa Teresita Nada Nos subimos rápido Al auto Y cuando nos subimos Al auto Se pusieron Esas 3 personas Con las que Nos habíamos peleado Se pusieron atrás A golpearnos el auto Y las otras 2 personas Se pusieron por delante El compañero Hizo marcha atrás Hasta que bueno Esas personas salieron Del lugar Y después Nada Nos fuimos Vimos también Que habían 3 o 4 personas Que vieron la secuencia Y también Decidieron irse A una de esas personas Ser una familia Con una chica Pequeña Así que Nada La verdad que fue Una situación Muy rara Después Obviamente Dimos la vuelta Ya no estaban Dimos un par de vueltas Con el auto Porque bueno Ya Era la situación Y queríamos ver Que pasaba Somos curiosos Pero nada Al otro día Habían 2 cajas Cerca del muelle Que bueno Eran cajas Marrones Marrones oscuras Casi negras Con una cruz invertida Y por supuesto No vimos lo que había Adentro de la caja Hay más historias Hola Héctor Te habla Juancito Acá de Lanús Yo viví una historia Paranormal Estaba hablando Por videollamada De la notebook Con O sea no Por videollamada Por sky De cuando estaba El sky antes Que se usaba Que era más normal Usar sky Que videollamada Y estaba hablando Con una tía De España Le pregunté Quien estaba Poniendo la mesa Y me dijo Que estaba sola Y le dije No hay alguien Atrás tuyo Poniendo la mesa Y me dice No no estoy sola Y se da vuelta Y ella no veía a nadie Y le digo No pero mirá De verdad Hay alguien Atrás tuyo Bueno miró Por la camarita Por la pantallita Chiquita de ella Y vio a una persona Atrás poniéndole La mesa Resulta que después Averiguaron Al otro día Averiguó mi tía Que podía hacer Y resulta Me contó mi tía Que ahí se había muerto Una mucama En esa casa Y encima No se pudo mudar Pobre Porque bueno No pude vender la casa Ya la había comprado Y bueno No la pudo vender Y todavía está ahí Y bueno Y fue la verdad Que horrible Esta situación La vida al aire Según Héctor Rossi La Pop La noche paranormal Escuchar Para creer Hasta la medianoche Héctor Rossi En la Pop 1015 ¿Quién habla Por teléfono en vivo? Hola, buenas noches Hola, mi nombre es Juan Hola Juan Bienvenido Te escuchamos Escuchamos tu historia Hola, si podés Pasar el audio Porque estoy Escuchando tu programa Bueno, contame Resulta que esto pasó Hace 35 años Yo tenía 11 o 12 años Y había muerto Mi abuelo El papá De mi viejo Sí Y nosotros Íbamos para nuestra casa Y Se abre la puerta De mi casa Un viento fuerte Y mi mamá Le dice a mi papá Murió tu papá Y al rato Viene mi tío Y se murió el viejo Y mi mamá Se dio cuenta Y eso nunca había pasado Otra cosa había pasado Hace 4 o 5 años atrás Mi hermano venía de Esta es otra historia, Héctor Mi hermano venía Con la bicicleta de noche Y Vivimos en la rueda, ¿viste? Y venía con la bicicleta Y escuchó gritar una nena Y él miró para todos lados Y no había nada Y después venía corriendo Mi hermano con la bicicleta Y le dijo a mi mamá Y mi mamá Y bueno, capaz que murió Una nena por ahí Bueno, espero que te guste Esta historia, Héctor Gracias, querido Te sigo hace más de 3 años En 3 programas En otra radio que tenías Pero la verdad Que te escucho la radio Deja de mirar la tele Y siempre Escucho tu programa Ey, gracias Espero que tengas suerte, Héctor Gracias Te mando un abrazo Muchas gracias Chau, chau Estamos en vivo, ¿eh? Estamos completamente en vivo 11-27-84-1073 No, quería contarte Lo que me pasó a mí Con mi viejo Lo más triste Es que Tuvo un problema pulmonar Y yo lo sabía Un año antes Recuerdo muy bien Que la Navidad Del año anterior Yo me acuerdo Que había subido A la terraza Llorando Y después subió A mi mujer Y bueno Y me preguntó ¿Qué me pasaba? Y yo le conté Que sabía Que se iba a morir Un familia Y bueno Y después pasó Lo de mi viejo Pero el tema era Después de todo eso Lo soñé Después de mucho tiempo Digamos, ¿no? Yo siempre quise soñarlo Y nunca pude Lo soñé Y lo vi De blanco Bien vestido, ¿no? Y me decía Mirá cómo estoy Y me abrazaba Y yo lloraba Y cuando me desperté Me desperté con una paz Y una alegría Que no te imaginas Gracias por compartirlo Mi experiencia paranormal Es de una vez Que vi a mi lado A un nene morenito De unos 11 o 12 años Igual a un sobrino mío Traté de no decir nada Porque estaban mis nenas Pero la mayor también lo vio Se asustó mucho Este chiquito desapareció A los pocos días Falleció mi sobrino En un accidente ferroviario La historia es real ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches Hola Sí, ¿cómo te llamás? Sí, ¿cómo te llamás? Hola Habla Esther de La Plata Hola Esther Bienvenida Te escuchamos Escuchamos tu historia Bueno, te cuento Hace años Cuando Yo soy de Jujuy Y ahora vivo en La Plata Sí Nos mudamos de un barrio Muy, muy Alejado de la ciudad Que se llamaba Villa Alberdi Bueno, ahí se hablaba La historia de la Salamanca Y pasaban cosas Feas Por las cuales Nuestra madre Decide mudarse Nosotros éramos Mi mamá Y seis hermanos Bueno El día que nos mudamos Llegamos al anochecer A la nueva casa Que era El barrio San Pedrito No, perdón Villa San Martín Jujuy Bueno Bueno Yo le pondría esta historia Una mañana sorpresiva De nombre Digamos ¿No? Porque llegamos al anochecer Y Y Y Y Cuando mamá Nos hace bajar Del camión De la mudanza Y Yo veo una rueda En el medio En el medio del lote Donde nos mudamos En el fondo Era la casa Entonces Les digo a mis hermanitos Una rueda Una rueda Les digo Una rueda Nunca habíamos visto Porque Jujuy La pobreza Es tan grande Que juguetes Nos conocemos Y una rueda Me llamó la atención Entonces Le dio una rueda Una rueda Y fuimos corriendo Los cuatro Entramos en la rueda Y ahí Nos sentamos Al borde Y estábamos Adentro de la rueda Y decíamos Que lindo piso Que lindo piso Y me llamaba la atención A mí Lo fuerte Que era La luz de la luna Que iluminaba El piso De la rueda De tal manera Que parecía cemento Yo nunca había visto Había visto cemento Porque allá en Jujuy Las casas humildes Son de piso de tierra Bueno Cuestión que nos Mamá termina De hacer la mudanza Nosotros jugamos ahí Todo el tiempo Dentro de la rueda Nos reíamos Felices De estar en una rueda Gigante Y bueno Bueno Mamá nos llama A acostarnos A dormir Vamos todos a dormir Al otro día Cuando nos despertamos Dijimos Vamos a la rueda Vamos a la rueda Dijimos los cuatro Nos dirigimos A la rueda Que no era una rueda Ni nada que ver Perdóname ¿Qué era? Porque se entrecortó Un aljive Ajá Con paredes Con paredes de ladrillo Un fondo muy Muy pero muy profundo Con agua en el fondo Cuando llegamos Cuando llegamos los cuatro Hermanitos Nos apoyamos Al borde Y miramos Adentro Y quedamos Mudos Los cuatro Y no se lo dijimos Jamás a mamá Quedamos tan Tan asombrados Los cuatro Que quedamos Mudos No hicimos Un comentario Nunca Nunca Después de grande Ya lo comentábamos Y decíamos ¿Para qué lo vamos a contar Si nos van a decir Que estamos locos? Claro Gracias por compartirlo Te mando un beso grande Otro Me encantan tus historias Me encanta tu programa Y te cuento que Yo antes siempre seguía Programas paranormales Ajá Y de que te escucho a vos Arrasaste con todo Héctor Vamos Te mando un beso Gracias Un besote Héctor Chau 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 Son historias verdaderas Gracias por acompañarnos Estamos en vivo En La Pop Si te llaman De Ibope Tenés que responder Que sí Que escuchás Radio de Noche Que de lunes a viernes De 20 a 24 Vos escuchás Pop Radio 115 Señoras y señores Palpitando la historia De hoy Ahora Les propongo Una historia central Random Esta es La historia real de El secreto De la vieja Casona Mi papá falleció En un accidente En el año 2006 Esta historia Me la habrá relatado Unas tres o cuatro veces Con lujo Con lujo de detalles Con lujo de detalles Allá por 2003 Juro por Dios Que intento recordar Cada detalle Cada palabra Cada reacción Que notaba en él Mi recuerdo Más vívido De aquel relato Es su cara De incredulidad Tratándose De un tipo Totalmente escéptico Sus pelos Del brazo Levantándose Cada vez Que recordaba Lo que aquella Fría noche De agosto De 2003 Le sucedió En su antiguo Empleo Como seguridad Privada Era en una Vieja mansión La cual Había sido Remodelada Parcialmente Para funcionar Como punto De venta De una famosa Marca internacional Durante los primeros días El caos Era total Mucho desorden La gente Volando Para poner Todo a punto Para la gran Inauguración La apertura Fue un éxito Pero la apuesta A punto Continuaba Por tal motivo Había gente Allí Que realizaba Su trabajo Durante el turno De la noche Colocación De aires Acondicionados Aberturas Decoración Y la casi Imposible Reparación De un Antiguo Ascensor Durante Las primeras Semanas Mi papá Oscar Cubría El turno De la mañana Ingresaba A las 6 am Aquel Frío Martes Su relevo De la noche Se había retirado Unas horas antes Por problemas De salud Habiendo quedado Solo trabajando Un empleado Que iba a reparar El ascensor Del lugar Cuando va Hacia el encuentro Del hombre Del elevador Lo saluda Y le pregunta Cómo había quedado Imposible De reparar No hay manera Busquen a otro Yo acá No vuelvo más Rápidamente Mi papá Le pregunta ¿Por qué? ¿Qué pasó? Nada Si te cuento Me vas a tratar De loco No pasó nada Pero yo acá No vuelvo No vuelvo más Desorientado Pero cumpliendo Con su deber Mi viejo Informa a sus superiores La novedad Pero algo en él Le hacía ruido Le sonaba raro Debido a la ausencia De su compañero Por los mencionados Problemas de salud Le tocó cubrir El turno noche Durante los próximos días Algo que no lo convenció Para nada Pero ya reza El dicho El trabajo Es trabajo La primera noche La del miércoles La pasó muy tranquilo Supervisando el trabajo De dos empleados Encargados de sustituir Unas antiguas cañerías En el subsuelo En las cuales Se escuchaban Constantes golpes Y ruidos raros Sobre todo En la noche La segunda noche Supuso que sería Similar o igual Estaba equivocado Alrededor de las dos De la mañana El instalador De aires acondicionados Le avisa Que terminó su trabajo Qué buena noticia Voy a poder descansar Un poco hasta las seis Fueron los primeros Pensamientos de Oscar Amablemente Se despidió del empleado Y se dispuso A subir al tercer piso El ático A apagar las luces Del lugar Pasó por el depósito De mercadería En el segundo Continuó con el primer piso Donde funcionaba Una sala de reuniones Durante el día Y llegó nuevamente Hasta el punto de partida La planta baja Ubicada casi En el centro De la mansión Una escalera Caracol Facilitaba el ascenso Y descenso De manera rápida Y segura Ya que el ascensor Seguía descompuesto Y sin signos De rápida reparación Una vez apagadas Todas las luces Del edificio La siguiente tarea Era realizar Un inventario De las herramientas Pero una claridad Sobre el rabillo Del ojo Llamó la atención Por completo ¿Pero cómo? Me olvidé a alguien En el tercer piso Si no, no se explica Que la luz del ático Continúe prendida Y ahora también Se encienden Las del segundo Y la del primero ¿A cuánto me olvidé Arriba? La respuesta Era solo una Y de solo pensarla Un frío gélido Le invadió Todo el cuerpo Allí No había nadie Estaba solo él Sin tiempo A procesar Este hecho Los golpes Desde el primer piso Lo espantaron Nuevamente La oficina De reunión Era un caos Todas las sillas Comenzaron a moverse Al unísono Parecían las tres De la tarde Chillidos De las patas De madera Golpes Una verdadera Pesadilla Siendo presa Del pánico Lo único que atinó A hacer Fue buscar algo Con que protegerse Un cuchillo Pensó Pero algo Lo hizo quedar Nuevamente perplejo Pasos Constantes Subían Y bajaban La escalera Caracol ¿Qué era eso? Da igual El terror a esta altura Era el mismo Tomó valor Y asomándose Por la escalera Observando hacia arriba Gritó ¿Quién anda ahí Carajo? Absolutamente nada Un silencio Sepulcral Todo se quedó Quieto Aprovechó Ese instante Para subir Corriendo A apagar Todas las luces Nuevamente Cosa que creo Que nadie hubiera hecho Y volvió A la planta baja En un abrir Y cerrar de ojos Justo en el momento En el que las sillas De la sala de reunión Volvían a moderse Y sacudirse Como si allí Hubiera un grupo De no menos De seis personas Mi viejo Agarró un bolso Y salió Sin mirar atrás Recuerdo sus palabras Como si fuera hoy Salí a la vereda Miraba todo Pero no veía nada Adentro me olvidé Las llaves de casa El abrigo La puerta del negocio Quedó con las persianas altas Paré el primer colectivo Que pasó Y me lo tomé Ni sé qué línea era Solo quería alejarme de ahí Acá Yo siempre lo interrumpía En su relato Y la primera pregunta Que se me ocurría Formularle era Pero no viste nada ¿Por qué no subiste A ver qué era? Su respuesta Tampoco variaba Ni loco Prefiero no haber visto nada Si veía algo Seguramente iba a ser peor Pero como todo trabajo E intentando encontrar En su cabeza Una explicación racional A todo lo que le había pasado Debía volver a su objetivo El día siguiente Su familia Dependía de su empleo A la otra noche Y para su suerte El compañero de objetivo Ya se había recuperado Y él Debía volver A su horario matutino Ante el mar de dudas Y el temor a ser despedido No sabía Cómo reaccionar Con la gente del local ¿Lo cuento o no? ¿Qué hago? Decidió no acrecentar El problema Ni generar pánico Fueron pasando los días Por la mañana En el local Era otro mundo El tema iba quedando atrás Hasta que una semana después El encargado del comercio El cual tenía una confianza Bastante grande Con mi papá Hablando de todo un poco Le confiesa Negro El otro día Me pegué un cagazo terrible No sé si por el cansancio O qué Pero la última hora Tipo 10 de la noche Te juro, eh Estaba sentado Frente a la computadora Cerrando la caja Y vi pasar por atrás Una sombra Como si alguien Estuviera corriendo De refilón lo vi Me paré Revisé Y no vi nada Vos De noche ¿No viste nada raro acá? Eso estaba esperando Alguien con quien contarlo Y descargarse Un cable a tierra No estaba loco No era su cabeza Había más gente afectada Y sumado a los dichos Del empleado del ascensor Ataron cabos Acá pasó algo malo Vaticinó al encargado En efecto Esa misma tarde Ambos decidieron Quedarse a hablar Con el gerente Del lugar Un tipo muy agradable Y humano Según recuerdos De mi viejo Si alguien sabe algo Tiene que ser él El gerente Primero intentó Esquivar la pregunta Intentar salir De la situación Con chistes Pero los testimonios Y los gestos De terror Inclinaron la balanza La historia Del lugar Es complicada Yo les cuento A mí me lo contó El dueño De la sucursal Eligieron esta casona Para su negocio Pero todos Le hicieron una advertencia Acá Vivía una anciana Solitaria Con su hijo De unos treinta y pico De años Discapacitado Horacio se llamaba El pibe Se movilizaba En silla de ruedas Había nacido Con una malformación Que impidió El normal desarrollo De sus piernas Su mamá Viuda Y beneficiaria De una jugosa herencia Decidió comprar Esta mansión Y mandó a construir En ella Un gran ascensor Sobre todo Para mejorar La calidad de vida De su progenitor Con el paso Del tiempo El elevador Comenzó a sufrir Averías Cada vez más constantes Por lo cual Pasó la mayor parte De los años Descompuesto Una de aquellas Noches Sin elevador El pibe Lisiado Realizó Una mala maniobra Cerca de la escalera Caracol Que solo usaba Su mamá Con la mala suerte De caer por ahí Rodar cuesta abajo Y perder la vida La mamá Enloqueció Estuvo un tiempo Acá sola Los vecinos Cuentan Que ya no la veían salir Pasó De ser amable Y servicial A transformarse En un ser oscuro Salía de noche Con signos De dejadez Y suciedad Rara vez Hablaba con los vecinos Pero cada vez Que alguien Lograba Arrebatarle Unas palabras La vieja Decía Anoche Estuve con Horacio Vino a visitarme Lo hace seguido A veces hasta puedo verlo andar por la casa Como si nada Ah Ya no tiene que usar esa condenada silla Atónitos Pero con la certeza De que no estaban locos Que algo realmente malo Allí había pasado Mi papá y el encargado Supieron la raíz del problema Durante los próximos meses Nada malo sucedió Por lo menos nada más a mi viejo Se escuchaba algún comentario aislado Pero se ponía un manto de silencio Algunos meses después Mi papá fue cambiado de objetivo Y nunca más se acercó a aquella mansión Ni siquiera a saludar A sus antiguos compañeros El susto había sido demasiado grande El miedo te paraliza No sé qué era O qué eran El hombre teme a lo desconocido Y yo lo comprobé Solía mi padre finalizar el relato No volvería jamás A la vieja casona Ah Mi papá murió Mientras escribo esto Lo veo sentado al lado mío Pidiéndome que no lo cuente Espero que no se enoje Historias reales Contadas en primera persona La noche paranormal Tus historias en el aire Hola, buenas noches Héctor Estoy escuchando tu programa Mientras estoy trabajando Acá en el coche Sí, una de mis otras historias Paranormal que me había pasado a mí Fue cuando yo era chico Y tenía eso de 8 o 9 años Mi hermano también tenía 7 años más o menos Y nosotros estábamos con una niñera El día que mirábamos tiempo final Una serie que daba en Telefe en su momento Justo miramos ese día El juego de la copa Lo que nos pasó extraño Fue que en una escena Uno de los actores O sea, de tanto miedo que tiene Agarra la copa y la tira al suelo En ese preciso instante En la que tira al suelo la copa El foco nuestro revienta Así que te imaginarás El susto que nos pegamos No terminamos de mirar Obviamente ese capítulo Y nos fuimos a dormir Fue impresionante En el mismo momento En que la escena Rompe la copa Plota el foco Hasta la medianoche Escuchás a Héctor Rosy En la noche paranormal Hola, qué tal Muy buenas noches a todos Mi nombre es Adrián De Isidro, Casanova Y bueno, quería contar Siempre tengo como O presentimientos O cosas que Que después pasan O veo cosas Tipo Todo el tiempo me pasa Y nada Una de las primeras recuerdos que tengo Es de cuando yo era chiquito Y en el reflejo de la tele Que estaba apagada Se veía como que había un ángel O sea, en la misma habitación Donde yo estaba Y a su vez estaba mi mamá Y como que yo le decía Mirá, mirá mamá Mirá, vos lo estás viendo Y como que mi mamá me decía Sí, sí, sí Y ahora me doy cuenta de grande Que no sé si ella quizás lo veía En fin Una de las cosas que me pasó también Hace poco de grande Es que estaba en un cumpleaños En la casa de una amiga Y la chica dice que En la casa hay como mala energía Que ellas la querían vender Porque tenía mala energía Y como que no le creía Pero se sentía un ambiente medio pesado Y en un momento Una amiga que estaba ahí Apoya una copa en la mesa Y la apoya O sea, ¿cómo explicarlo? Normal, como cualquier persona Apoyaría una copa en la mesa Despacio, no pasó nada Ni siquiera se golpeó nada Pero la copa Ni bien la apoya en la mesa Es como que explotó Es como que No sé Se partió a la mitad Y el pedazo que cayó En el piso Y en la mesa Es como que se rompió todo Como que si fuera Como que la copa explotó En mil pedazos de la nada Y como Yo y la Mi amiga y yo Quedamos como re impactados Mirándola La copa Tipo ¿Qué pasó? Y nada Tengo otras historias Pero bueno Quizás las compartan En otro momento Porque si no El audio termina más Y nada Un saludo a todos Que hace mucho Que iban a mandar un audio Y siempre los escucho Hace un montón de años Y nada Son unos genios Deme una más Muy buena Buenas noches Muy buena la radio Altas historias ahí Man Cada día me sorprende más ¿Verdad que? Muy buena En la radio Felicitaciones Tengo una vez Que me pasó Yo soy Franco De la Ferrele Estaba en la casa De mi viejo Me había separado Estaba durmiendo En una pieza ahí Arriba Y no podía dormir Y más o menos Me pasaba casi Todos los días Me sentaba En la puerta De la pieza Y al frente De la casa De mi viejo Un travesti Que es Pai Y anda con Las temas De la brujería Y todo eso Bueno Yo todos los días Me sentaba En la puerta De la pieza Esta Fumaba un par De facitos Y después Me iba a acostar A dormir Si no Me acostaba Me acostaba A dormir Un día Era No sé Como las 2 de la mañana A las 3 Estaba sentado ahí Escuchando un poco De música Y veo que Este muchacho Que es travesti Sale de la pieza Y veo que se Transforma En un perro Negro Salta el tejido Y se va Me quedé Del lado Mal Impresionado Me quedé mal Mal Muy buena la radio Muy buena la radio Esa es mi historia Hola Héctor Buenas noches Te quería contar Mi historia paranormal Esto me pasó Hace más o menos Unos 5 años atrás Yo trabajaba Por una empresa Y repartía mercadería Cuando ingreso Al local A dejar La mercadería Entregué La factura Todo Cuando salgo Del local Ya para irme Cruzo la calle Para irme Donde estaba La camioneta Y veo A un viejito Todo de negro Supuse que era Un viejito Porque caminaba Encorvado Y muy 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 despacito Estaba todo vestido De negro Y no se le veía La cara Y cuando Me llamó mucho La atención Y cuando agacho La mirada Para volver a mirarlo Ya el viejito Había desaparecido Incluso agarré Y como yo estaba A media cuadra Del lugar Caminé hasta la esquina A ver si lo veía Al viejito Y no Nunca más lo vi Así que bueno Eso fue mi Historia paranormal Héctor un abrazo Muy buena la radio Ariel de Lanús Subí el volumen Porque hay más historias Hola Héctor Mona Soy Sebastián De zona oeste Te comento Yo soy penitenciario Trabajo en una unidad Que no voy a decir Cuál es Resulta que Me contaron Que un compañero Que yo cuando lo conocí Él tenía Venía a hacerse De tener una licencia De un año Más o menos De parte psiquiátrica Y resulta que Y resulta que era Dijeron que Él estaba en el trabajo Y que lo vieron Por la cámara Que se cayó Y que convulsionaba A asistir Para ver Que le había sucedido Y resulta que Que afirmaba Que había visto Al diablo Y bueno Convulsionaba Parecía como si Tuviera epilepsia Gritaba Y se quería sacar Los ojos Bueno Esa es la historia Yo cuando lo conocí Él venía De una licencia Larga De un año Un año y algo Parte psiquiátrica Así que Es cuestión De Creo reventar Un abrazo a todos A tu equipo A todos Hashtag De 20 a 24 Pop Radio Hola Buenas noches Héctor Te habla Ale De San Miguel Mira yo anoche Tuve un episodio De De parálisis De sueño Estaba acostado Durmiendo De costado Hacia la derecha Mirando A la pared Y de repente Obvio Me despierto Me agarro De esta parálisis De sueño Siento un frío En la espalda Y una voz Que me susurró Algo Viste Y no puedo recordar Que me dijo Sé que no entendí Lo que me dijo Pero no puedo recordarlo Tampoco Y después Como que el frío Se metió para adentro Y chau Después se me pasó Y me pude empezar a mover Pero te juro Que todavía me dura El cagazo Héctor Bueno Buenas noches A la de San Miguel Tus historias en el aire Manda ya mismo Un audio 11 27 84 1073 Soy Iris De votos San Espeña Poner San Espeña De votos Estoy ahí en la estación Muy cerca Vivo en un localcito Que Bueno Yo lo uso como casa Pero era barato Porque era un local Y a la calle Y a la calle Ahora me estoy Por muer En noviembre Y la verdad Es que estoy contenta Porque siempre acá Pasaron Como cosas raras Que no sé Si son Muchos espíritus Que hay Si es mi propia Energía Pero bueno Ojalá alguien Me lo pueda explicar En definitiva Lo que pasó Una vez En la cocina Que es una cocina De local Muy chiquita Yo vendo comida Y bueno Como que yo dejé algo Apoyado en un lugar Y cuando me di vuelta Para seguir cocinando Se cayó Un bajón Porque perdí toda la masa Estaba haciendo Una masa Bastante líquida Chao Al piso Bueno Un gatrón Sentí como que Alguien lo hubiese tirado A propósito Para molestar Pero bueno No sé Estaba apoyado también En una situación Medianamente precaria Sobre una caja O sobre no sé qué cosa A la semana Vino una amiga a cocinar También íbamos a ir A la feria de agronomía A vender comida A ella también Se le cae En el mismo lugar Que pasó La caída esa También apoyado En otro lado Era un plato No sé Que era un tupper Una pasta de lentejas También Se da vuelta Misteriosamente Bueno Un garro También después Es como que se puso rancio O sea Todo salió mal En definitiva Y eso fue En ese espacio De la cocina En otro espacio O sea En el colchón Propiamente la cama Pero justo es El mismo colchón Con lo cual Como yo ese colchón Lo compré Al botellero No sé Estarían gualchado Lo que sea Pasó que Dos cosas Que yo buscaba Y bueno Una era un aerosol Que yo no sabía Si estaba O no estaba En la casa Y no lo encontraba Por ningún lado No había nada Guardado en caja Así que tenía Que tenía que estar A la vista Y nada Nada No aparecía No aparecía No aparecía En un momento Miro Miro Me voy al otro cuarto Al otro ambiente Que está atrás Y cuando vuelvo a mirar Estaba Justo en un lugar Muy visible De ese colchón O sea En la punta de la cama Era imposible Que no lo haya visto Porque además Es de color rojo Bueno Eso fue hace un montón Igual Y ahora Hace poco Volvió a pasar Que apareció Un objeto Mágicamente Un par de anteojos Que una amiga Estaba buscando O sea Era como que Eran unos anteojos Enormes De esos bien Grandes de sol De los setentas ¿No? Y cuando Yo Como que Empecé a A putear Como diciendo Che Pero ¿Dónde Corazos Están esos anteojos ¿Dónde? 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 Y siempre Bueno Siempre que yo También puede ser Que sea yo Porque cuando empiezo Con lo de ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está? En general Aparece algo Misteriosamente Yo empecé A ir a como A decir esto Esta pregunta Alto Y decir carajo Y cosas así Y ¡zas! Sacudí una Una sábana Pero no estaba Dentro de la sábana Era obvio que no Pero era un objeto Grande Y además Yo ya había Aplanado toda la cama Y bueno Ahí nomás Miramos Cuando estábamos Mirando para otro lado El objeto aparece Bueno Así que En definitiva Supongo que hay Como muchos espíritus O yo misma Hago mover cosas La verdad que Un beso grande Mandanos tu historia Por Whatsapp 11 2784 1073 Hola Buenas noches Héctor Esta historia Me la contó Una enfermera jubilada Que trabajó En el mismo hospital Que yo Donde trabajo Actualmente Resulta que había Una paciente internada En una habitación Sola La enfermera Fue a la noche Habló con ella Le dio la medicación Correspondiente La charla va La charla viene Le dijo no Y está solita La cama al lado Está libre Espero que no interviene A nadie La enfermera se fue A todo esto La enfermera va Viene Va por los pisos Etcétera En el transcurso de la noche Eso de las 5 de la mañana Se fue a ver a la señora Porque le llamó la atención Que no había llamado nunca Igual la señora estaba bien No le pasaba nada Cuando entra a la habitación De la señora En el recorrido Antes de la entrega de guardia La señora le pregunta Si había dormido A todo esto Le dice no La verdad que no Estuve toda la noche En movimiento Trabajando Le dice Ay pero Si yo vi que vos entraste A esos de las Te acostaste en la cama De al lado Te tapaste Y te dormiste Yo me levanté al baño Traté de no hacer ruido Para no despertarte Después volví a acostarme Y vos seguías durmiendo Y a esos de las 5 Te levantaste Y te fuiste Y la enfermera le dice No pero como O sea yo no fui Dice si 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 era una enfermera La que se acostó ahí De hecho te repito Vi que estabas acostada Con la ropa de trabajo Y pensé que estabas cansada Y bueno Y aprovechaste la cama Así que Nada O sea Una enfermera Se acostó ahí Y no fue esa enfermera A todo esto En el piso Estaba ella sola O sea no había chance De que venga Otra Otro personal del hospital A acostarse Justo en esa cama Justo en esa hora En esa habitación Tienes que Tampoco podía haber entrado Alguien Estado ahí Después salir Porque si o si Tenía que pasar Por el office De enfermería Y ahí se ve todo O sea no se permite La entrada De ninguna persona Ajena al lugar Y no tiene explicación La historia Y esta historia Me la contó Una enfermera jubilada En Twitter usamos Numeral De 20 a 24 Pop Radio Hola Héctor ¿Cómo estás? Bueno nada Te hablo de Montevideo Uruguay Yo la otra noche Estaba durmiendo Y tuve Una pesadilla Con un monstruo Bicéfalo Que vino a atacarme En mis sueños Lo que el monstruo No sabía Era que yo Podía entrar Al sueño Nuevamente De forma Semiconsciente Y le di su merecido Gracias Muy buen programa La vida al aire Según Héctor Rosy La Pop Le doy la bienvenida A una amiga de la casa Como siempre Ella es especialista En leyendas del mundo Y siempre conocemos Un poquito más De aquellas historias Atrapantes Interesantes Además de paranormales También son Espirituales Y místicas Azul Bidenbaum Bienvenida ¿Cómo estás? Mona querida ¿Qué tal? Un placer estar acá Con todos ustedes Lo mismo Azul La otra historia Nos dejó Con muchas enseñanzas Y estuvo muy lindo De compartir ¿Qué nos traes hoy? Bueno Hoy los voy a llevar A viajar por el mundo En este caso Nos vamos Hacia Oceanía Nos vamos A Nueva Zelanda Un lugar De inconmensurable belleza Paradisíaco Lo conozcamos o no Seamos de los afortunados Que han viajado allá O no Simplemente Quizás Muchos de nosotros Lo hemos visto Por postal Pero sabemos Que es un lugar Muy muy bello Que sumado A la cultura maorí Que es el pueblo Originario Que tiene Hace que los mitos Y las leyendas Sean los principales Protagonistas De hecho Hay una bahía Porque todo se va Combinando también Con lo turístico Hay una bahía Muy muy turística Que se llama La bahía De los espíritus Se considera un lugar Sagrado En la cultura maorí Porque según La leyenda local Es el lugar Donde las almas De los muertos Se reúnen Para partir Del mundo físico Y viajar A su hogar ancestral O a la vida Después de la muerte Desde un gran árbol Que está también allí En la bahía Entonces también Es un lugar Con muchísima Carga energética Y es un lugar Imperdible En términos turísticos Si uno viaja A Nueva Zelanda Los maoríes Es el pueblo Originario de allá El gobierno actual De Nueva Zelanda Hace muchos esfuerzos Por mantener su legado Sus costumbres Y es por eso Que se van trenzando También con la cultura Local Pero vamos a hablar En este caso De un castillo Es el único castillo Que tiene Nueva Zelanda Y está Embrujadísimo Es el castillo De Larnach Que a menudo Se conoce como Simplemente El castillo Es un edificio Super gótico De 25 habitaciones Y está ubicado En la cresta De la península De Otago Posee una vista Magnífica Hacia el océano Pacífico Fue construido Comenzar esta construcción Era necesario Nivelar el terreno Se necesitaron Tres años Y doscientos Trabajadores Para construir El castillo De Larnach Recién se termina En 1874 En 1885 Se agrega Un salón De baile Enorme Que era el regalo De cumpleaños Para su hija Favorita Kate Que estaba cumpliendo 21 Larnach Quería que Fuera un hogar Familiar feliz Pero lamentablemente Se vio envuelto En una tragedia Porque su amada Hija Kate Murió de una enfermedad Al poco tiempo Y también perdió A su primer esposa Eliza A los 38 años Su hija menor Era tan solo Una bebé Larnach Entonces se casa Con la media hermana De su difunta esposa Pero ella también muere A la edad de 38 años Que tragedia En viuda dos veces Tremendo Terrible Bueno su tercera esposa Constance Era mucho más joven Pero parece que Él no pudo Jamás Jamás superar La muerte De sus dos esposas Anteriores Y sobre todo La de su hija Se suicida En el edificio Del parlamento De Nueva Zelanda Disparándose En la cabeza Y él muere Sin dejar testigos Cinco de sus hijos Fueron enviados A Inglaterra Para su educación Y finalmente El castillo Queda abandonado En 1906 Se vende Y desde entonces En el último siglo Ha tenido Muchísimos propietarios Y diferentes Propósitos Incluso se convirtió En un manicomio Hasta 1918 Funcionó Como hospital mental Después fue abandonado Se dejó Deteriorar La compra En 1927 Jackson Purdy Y empezó A ser un lugar Para exhibir Antigüedades Bueno Después se subasta Lo compra Otro señor Durante la segunda guerra Durante la segunda guerra mundial Funcionó como hospital Militar Se cree Se cree En un museo Pero hay muchísima energía Las puertas Se abren Y se cierran El vestido Lo conservaron El vestido Lo conservaron La mayoría De los muebles También están Conservados Esta familia Que lo compra En los 60 Decide Continuar Con el legado De los Larnach Y convertirlo En un museo Es un castillo Que hoy en día Se puede Visitar Pero Algunos invitados Dicen Sentirse Observados Incluso cuando están Absolutamente Solos En una habitación Bueno Nosotros conocemos La leyenda Del Shetty Claro que sí El abominable Hombre de las nieves En el Himalaya Bueno Nueva Zelanda También tiene Su propia Criatura Abominable Ellos Lo llaman Muehau Es una bestia Enorme Misteriosa Y terrorífica Y teniendo en cuenta Las maravillas naturales Y las montañas Salvajes De este país Tampoco resulta Demasiado Extraño Que en las profundidades De estos lugares Pueda vivir Una criatura Bueno Las primeras leyendas Historias Y relatos De los Muehaus En Nueva Zelanda Se las debemos A las tradiciones Del folclore De los maoríes Las tribus De la isla del sur De Nueva Zelanda Lo llaman De otra forma Lo llaman El maeroro Que significa Hombre salvaje De los bosques Y lo describían Como un ser enorme Completamente Cubierto de pelo Con grandes colmillos Y que arrastraba A hombres Mujeres Y niños Al interior De los bosques Fue Siempre Durante Décadas Considerado Un mito De la cultura Maorí Leyendas Que después Llegan A occidente Los europeos Empiezan A explorar La zona Y el primer Avistamiento De un maeroro Cuentan Que no se produjo Hasta comienzos Del siglo XX Curiosamente En la isla norte De Nueva Zelanda Y durante Y durante Y durante los años Y durante los años Siguientes Continuaron Las historias De personas Que supuestamente Lo habían visto Sobre todo En la década De los años Treinta Y los años Cuarenta En los últimos años Siguen produciéndose Avistamientos Entre los turistas Que recorren Nueva Zelanda Lo único Que llegaron A encontrar Fueron huellas Fosilizadas De un cervípedo Que supuestamente Mediría Unos tres A cuatro Metros De altura Bueno Una de las Grandes Pruebas De que quizás Los antiguos Maoríes Tenían razón La pregunta es ¿Existe Aquel Ser gigantesco En las profundidades De Nueva Zelanda? Y por último Les tengo La historia También De un hotel Absolutamente Embrujado Que es Uno de los hoteles Más Hermosos Que tiene Nueva Zelanda Porque queda muy cerquita De las cuevas Del Waitomo El Waitomo Caves Hotel Así se llama Ha muerto gente Entre las paredes De este hotel Victoriano Pero algunos fantasmas Tienen su origen En la época En que el hotel Todavía Ni siquiera Había sido Construido Porque se construye En una colina En el año 1908 Pero debido al aumento De la popularidad De las cuevas Que están muy cerquita Se renovó 20 años después Para albergar A muchos más huéspedes Antes de que existiera Este hotel La tierra tenía Otro propósito Para los maoríes Era tierra Sagrada Y se dice Que está ocupada Por un ser guardián Que acecha En los estanques En los ríos profundos En las cuevas oscuras E incluso en el mar Bueno Los maoríes También creían Que esta tierra Estaba habitada Por criaturas De piel pálida Que también Viven En los bosques Y que se dice Que atraen a la gente A su perdición Con sus cantos Y con su música De flauta Casi como si fuese Una sirena Uno se deja seducir Completamente Claro Por ellos Bueno Los maoríes Estuvieron en la zona Hasta el año 1350 Parece que acá Se libraron Dos batallas Masivas Absolutamente Sangrientas Una de estas batallas Fue entre el movimiento Del rey maorí Y el ejército británico Y hay personas Que afirman Haber visto Sentido O oído algo En este hotel Algunos han experimentado Incluso Un lapso de tiempo En el que han perdido Completamente La noción De en donde Estaban parados Las luces Y los objetos Se mueven Se escuchan pasos Algunas personas Incluso dicen Que sienten Que hay cosas Que se mueven A través De ellos A través De ellos Bueno Según la gerencia Del hotel No te calma La gerencia No dice No Tranquilos Acá No hay espíritus Vengan Hospédense Bueno Ellos te dicen Si hay espíritus Pero son inofensivos Ah O sea Que claro Ellos Lo tienen resumido Claro Lo tienen resumido No te dicen No tranquilos Si no Vengan Y bueno Si aprenden A convivir Exactamente Que además Ellos llegaron Antes que usted También te pueden decir Tienen buenas Intenciones Pero bueno El White Omos Caves Hotel Está embrujado Según se dice Por una princesa Maori Una historia Absolutamente Trágica Se dice Que se enamoró De un soldado Británico Que se escapó Una noche Con la esperanza De encontrarse Con su amante En secreto Pero un sentinela La confundió Con un guerrero Maori Y la princesa Murió Fue asesinada Su espíritu Merodea Por todo el hotel Llorando Y lamentándose Por ese amor Que nunca fue Así que Aquí vemos Algunas leyendas De Nueva Zelanda Una tierra Por demás Exuberante Tiene Vegetación Tiene lagos Tiene afluentes Montañas Incluso volcanes Y también Tiene muchas Pero muchas Historias Gracias Asu Por más Historias Paranormales De Argentina Y el mundo Duendes y hadas Ángeles y demonios Presencias Que conviven En la noche Paranormal Hasta la medianoche En la pop 101.5 Esta noche Escuchas voces Aunque estés Solo Estás En la noche Paranormal Hasta la medianoche Héctor Rossi En la pop 101.5 Hola Héctor Matías No es para contar Ninguna historia Sino para Felicitarlos Y agradecerles Yo siempre Entreno Ahora A esta hora A las 8 Y la verdad Que me hacen Muchísima compañía Me encantan Las historias Me agarra escalofrío Cuando corro Así que Era para agradecer Sigan así Que bueno Uno a veces Pierde Esta noción De la realidad Del oyente Que sos vos En este caso El amigo Martín Hace un ratito Mandó el mensaje A las 8 de la noche Cuando empezamos Trotando en alguna Plaza de la Argentina En los auriculares Pop radio La noche paranormal Que buena combinación Estar en movimiento Sudando Y super atento A las historias ¿No? Bueno Se le voy a preguntar A Antonio También Que vuelve al aire En vivo Él Que es parapsicólogo Doctor en psicología social Magíster en psicoanálisis Mago blanco Filósofo Escritor Y abrimos el consultorio Parte 2 Antonio ¿Estás ahí? Por supuesto Aquí estoy Atento Digo Te pregunto Que buena combinación ¿No? La del movimiento Del cuerpo Estar trotando Haciendo ejercicio Y los auriculares Escuchando la noche paranormal ¿Y qué mejor te parece? Está trotando O sea Haciendo un movimiento Físico Y a su vez Está haciendo Un movimiento psíquico Que al escucharnos Tiene que pensar Razonar Tomar decisiones Mandarnos el mensaje Que nos mandó Que se escuchaba La respiración agitada O sea El mejor entramado De lo psico Físico Y hasta lo social Porque Interactó con nosotros Me encantó Bueno Eso es armonía Eso es armonía La toma de decisiones Muy bien Y además Me da la impresión De que rompe un poquito El esquema ¿No? Porque está como bastante Institucionalizado Que Por ejemplo Para hablar de estos temas Hay que estar quieto Y para correr Hay que escuchar Música electrónica Bueno, no No necesariamente Acá queda Con un ejemplo Ya nos alcanza Ya Si una Mirá Yo siempre planteo esto Si hay un ser humano Que pudo hacer Tal o cual cosa Los demás También podemos Ahora Hay que actualizar La mente Vos dijiste Muy bien Está así Como establecido Que Bueno Pero La humanidad creció Se desarrolló De la caverna De las grutas A Armstrong Y Aldrin Caminando en la luna Gracias a que Alguien dijo Alguna vez Che No se podrá hacer esto De otro modo ¿Por qué tengo que hacer Lo que están haciendo Los demás? Es el aspecto Más maravilloso De la condición humana La creatividad Y la creatividad Es yo lo voy a hacer Distinto Eso es bárbaro Claro Tal cual Bueno Y hablando de hacerlo Distinto Muchos hoy Dijeron eso Yo lo voy a hacer Distinto Lo voy a contar Voy a dejar de guardarme Esto que me está pasando Y lo voy a contar Por radio Mandan un mensaje Al 11 27 84 1073 Al whatsapp Paranormal Y son parte Del consultorio Vamos con la segunda Tanda ¿Te parece Antonio? Claro Por supuesto Adelante Hola Buenas noches Doctor Mi nombre es Daniel Y nada Le paso a comentar Yo vivo con mi pareja Y en el departamento Donde estábamos Aparecieron Moscas Primero No entendíamos De donde habían salido Bueno Nos parece algo normal Las sacamos Y a los dos días Nos apareció El departamento Repleto De gusanos En el piso Que sería Comedor Y cocina No entendíamos Donde venían Nos miramos Los ventanales A ver si habían subido Por la pared O algún lado No había entrada No había manera De saber De donde habían salido Sacamos Todos los gusanos Los limpiamos Y a los dos días Volvieron a aparecer Moscas Pero sin volar O sea no podían volar Como que caminaban Solamente por el piso No entendíamos No entendemos De donde habían salido Llamamos a un experto En lo que es El insecto Para que nos diga De donde vino Porque no entendíamos Que era lo que estaba pasando No había nada podrido Y nos dijo Que no No sabía De donde estaban saliendo Por eso Mi pregunta Es Si pueden decirnos Más o menos De donde De que es lo que Había pasado Y nada Y después de eso También se sentía En la casa O sea La vibración Negativa Como que se nos rompían Cosas Del departamento Una vez también Nos pasó Que estábamos En el departamento Nos acostamos a dormir Y el otro día Nos levantamos Con la puerta abierta Principal Y las puertas De la alacena Y eso no entendemos Tampoco como pasó Y la puerta Se abre Del lado de adentro No hay manera Que se abra Del lado de afuera Así que nada Esa es mi consulta Y espero que me la Puedan responder Gracias Gracias a vos Por confiar Antonio Así como Nuestro oyente Lo comenta Ese conjunto De situaciones Son Hechos típicos De cuando El lugar Ha sido trabajado Con magia negra Esta es la realidad O sea En la casa Está negativa Desarmonizada Y entonces Pasan estas cosas Aparecen Voy a decirlo así De manera popular Bichos Raros Ruidos Objetos Que aparecen Un lado En el otro Cambian de lugar Puertas Que se abren Este Si Ahí habría que analizar Bien Cuando empezó Esto Si hubo algún Problema Familiar O con Alguna Persona Pero Son síntomas Inequívocos De que Al lugar Le han hecho Un trabajo De magia negra Tengo una Repregunta Para hacerte Yo A propósito De lo que Estás diciendo Para hacer Para trabajar Un lugar Hay que estar En el lugar O sea La persona El que hace El trabajo Tiene que ingresar Al domicilio O lo puede hacer A distancia Excelente Pregunta Porque siempre Insisto En esto Tanto Para hacer El daño Como Para hacer Un bien Para armonizar Para hacer Una sanación Como Lo que se utiliza En esto Es el factor Parapsicológico Se hacen Rituales Ceremonias De magia negra De magia blanca Lo que vos quieras Pero en realidad Lo que se está Poniendo En acción Son las facultades Parapsicológicas En este caso Las extrasensoriales A veces Las psiquinéticas También Y esto Se puede hacer A distancia Pero a distancia Para que se entienda En parapsicología La distancia No es un límite Así que Si te lo pueden Estar haciendo Desde Europa Y te afecta A los oyentes Que vive En la ciudad De Santa Rosa La Pampa Por eso Es muy importante Tu pregunta Porque más de una vez Alguien Que me consulta Por privado Me dice Pero Así como usted Me lo describe Me lo tendrían Que haber hecho De tal lado ¿Cuál es el problema? No, no O sea Pero no tiene Pero no tiene Que venir Y meter No De ninguna manera Y siempre Y siempre Lo comparo Con lo mismo Que digo Mire Si esto fuera Una cuestión Militar Le tiran El misil Pero le tiran El misil No es Que van con el misil Y lo ponen ahí Ahí me entiende Todo Claro Claro Buenísimo El ejemplo No Porque a mí Te hice la repregunta Producto de la cantidad De veces que escuché Personas acá Diciéndome Pero si yo no le abro La puerta de mi casa A nadie No tiene No tiene ninguna importancia Claro Ahora Si la persona nos pregunta Bueno Pero ¿Y cómo resuelvo yo eso? Ahí sí hay que poner Algo en la casa Que Un escudo Sí Claro ¿Y cuál es el escudo? Lo que Desde Tiempo milenario Yo los egipcios Sabían mucho de esto Hacer el tal Inman amuleto Para la casa Que se ponga en la casa Que irradie Saque Como un pararrayo Saque toda la energía negativa Desarmonizante Te armonice Y queda ese objeto ahí Dice ese tal Inman amuleto De por vida Protegiendo y armonizando Una más Para Antonio Laceras Estamos en vivo En el 11 27 84 1073 Hola Héctor Buenas noches Me gustaría Que mi audio Lo escuche Antonio Y Yo le quiero contar Algo Resulta que Hace cuatro años Mi esposo falleció Y durante Un año Entero Yo estuve soñando Que él se moría Pero no No tenía idea Cómo era Yo me acuerdo Que siempre lo soñaba así Que se moría Bueno Lo perdí Ahora Que parecían Murciélagos Una cosa Rarísima Y yo no entiendo Qué Puede ser eso Otra cosa Que me sucede Con mis hijos A ellos No los sueño Nunca Jamás Pero resulta Que en cualquier momento Durante el día Se me viene Se me viene a la mente Que el más chiquito Que tiene cinco años En cualquier momento Que se me muere También Y Yo no me persigo Con eso Pero Este No sé Yo ya siento Que soy una bruja No sé Qué pasa Porque estoy soñando Va Porque estoy Porque tengo esto En mi mente Bueno Antonio Bueno Primero que se quede tranquila Nuestro oyente Que no es ninguna bruja Si fuera una bruja Lo sabría Y No estaría Sufriendo Ni angustiándose Por todo esto Justamente Las personas Como nuestro oyente Se angustian Cuando Les pasa esto Y no No conocen Por qué Ahora Aquí hay una combinación De situaciones Que habría Canalizar Muy bien Por ejemplo Si yo tomo La parte final Bueno Tengo temor A que a mis hijos Les pasen algo Y demás Está dentro De lo humano Y de lo natural De una madre De un padre Eso puede venir En algún momento ¿A quién De los que somos padres No nos ha venido En algún momento Che Que no le pase algo Eso es totalmente humano Y es el amor Filial Ahora La parte anterior Donde sueña Con el padre Con el padre Que ha desencarnado Pero En el sueño Que estuviera acá Eso también Es una clara Manifestación De deseo ¿No es cierto? Que no hubiera desencarnado Que estuviera acá Nuestro oyente Lo asocia Con la aparición De determinados animales Pero por la cantidad De animales Que ha señalado Me parece que vive En un lugar Donde esos animales Suelen estar Porque en general En general A uno no se le aparece La serpiente El sapo La mariposa negra Eso es de alguna zona De bosque De selva Y esos animales Están Entonces ahí tampoco Tener necesidad De asociar Uy Una cosa tiene que ver Con la otra Yo no lo asociaría Lo que sí Me parece que está claro Es que nuestra oyente No ha terminado De hacer el duelo Con la muerte De su padre Y entonces En sueños Busca De alguna manera Inconscientemente Pero en sueños Tenerlo de vuelta En este plano Es Antonio Lacera Si está en vivo Con nosotros Antonio Te propongo Ponerle un punto Suspensivo Continuar el próximo Viernes Con más consultorio Hay muchas preguntas Quiero agradecerle a la gente Que cuando el otro día Hacíamos la aclaración De que no solo Pregunten por sueños Hoy habrás notado Antonio Que fueron otro tipo De preguntas ¿No? Sí Muy interesantes Todas Realmente Esto me parece Que lo digo Porque también le pasa Al oyente Que nos está escuchando Es mucho más interesante Cuando lo que cuentan Es algo que están viviendo Y no Que han soñado Y que necesitan Una interpretación Porque como siempre Dice Antonio No se puede hacer por radio Es una realidad O sea Se puede hacer algo general Pero tampoco termina De ser exactamente Lo que vos querés escuchar Y lo que le pasa Al que está escuchando Que está en el relato Otro oyente Contando lo que sueña Que quizá tanto No le interesa Porque es muy particular ¿No? En cambio Este tipo de cosas Son más Bueno Esto que contaban Lo de las casas Lo del trabajo Le puede pasar a cualquiera Claro Pero por supuesto Y además Es interesante Porque otros oyentes Les debe estar pasando También Y de alguna manera Alivia Darse cuenta Bueno No me pasa solo a mí Y hay solución Que es lo que yo planteo siempre En el campo De lo esotérico De lo parapsicológico Las cosas también Tienen solución Requieren un proceso Nada se resuelve De un día para el otro Pero sí, sí, sí Tienen solución Bueno Antonio Como siempre Te vuelvo a invitar A dar tus redes Y tu contacto Para los oyentes Con todo gusto En Facebook Me encuentran Como Antonio Las Heras En Twitter Arroba Las Heras Antonio Las Heras Antonio Eso en Twitter En Instagram Figuro como A las Heras Uno A las Heras Con el número uno Al final A mi WhatsApp Es 11 49 49 28 50 11 49 49 28 50 Es Antonio Las Heras En vivo Con nosotros Antonio Que tengas una excelente Semana Y el viernes Volvemos en vivo Por supuesto Así que Plena y provechosa Semana tengamos Y luminoso Abrazo para todos Y un abrazo para vos también El maestro Antonio Las Heras En la noche De la pop Te quedaste con ganas De tu consulta Mandala Y sale al aire El viernes 11 27 84 1073 Anoche Me apagó Cosa Que nunca Después trataba de volver A poner la radio No podía poner Cuando recién pude enganchar Ya había pasado lo de la historia Y empecé a sentir ruidos Movimientos Como que me empujaban los vídeos Y una vecina me contó Que acá se suicidó Un vigilador Historias reales Contadas en primera persona La noche paranormal Hola Les cuento que cuando falleció mi mamá El último día Se Me hablaba Y yo no le podía entender Lo que ella quería decirme Este Y yo le decía Después me lo vas a decir Y ella movía con la cabeza Que no Bueno A las horas falleció Y a los dos o tres días La soñé Y como si estuviéramos sentadas Tomando algo Yo le preguntaba ¿Qué me querías decir ese día vos? Y ella me decía ¿Qué va a ser de ustedes hijos míos? Y era comprensible Porque nos quedábamos Con mi hermano Los dos solos Yo tenía 22 Y mi hermano 20 años La noche de pop Es paranormal Quien habla por teléfono Hola buenas noches ¿Cómo te va Héctor Daniel? Hola Daniel Bienvenido Te escuchamos ¿Qué haces querido? ¿Bien vos? Bien por suerte Bueno me alegro Lo que yo te quería comentar Era el otro día Que estaban hablando Del tema de Los Ángeles de la Guardia Sí Bueno a mi una vuelta Me pasó una situación Cuando yo antes Trabajaba en el microcentro Esto hace como 20 años atrás Yo trabajaba Sobre Diagonal Norte Y venía caminando Sobre Suipacha Y antes de llegar Avenida Rivadavia De Diagonal Sentida Rivadavia Viste que cuando uno Ve una escalera Trata de esquivarla Y no pasa por abajo Sí Bueno yo iba caminando Por la vereda Y miro para arriba En un edificio Que estaba pronto a llegar Dos o tres edificios Más adelante Viste la silleta Donde están los que limpian Los vidrios Que están colgando Para la silleta Y los tipos Están trabajando Bueno había una silleta Dos pisos En un segundo piso Con dos empleados Y cuando voy llegando Digo Viste cuando vos Te duda algo Te pone a ver Si todavía se viene abajo Esto Y te cae encima Fue cruzar En diagonal Y se suelta La marra que tiene Tiene como dos criques En las puntas Que cuando Tienen que subir Van subiendo Entre las dos personas Se suelta Un crique De eso Y se viene la silleta Abajo Y se vienen los dos tipos Pero fue Frenarme dos metros antes Y cruzarme de vereda Sí, sí, sí Qué barba Y justo Viste cuando Vos presentís algo Bueno Y yo fui El que te mandó El audio Ese que vos pasaste Hace un rato Del llanto Del perro De la parrita Sí Eso me lo Hizo escuchar Una médica Que trabaja conmigo Y ella vive sola Y es una parrita Que se la regalaron Hace cinco meses Cuando ella lo graba Se lo mandó Una amiga Para que vea Cómo le hacía Le lloraba a la perra Para que ella La suba a la cama Qué locura Y después Y se lo manda El audio La chica La amiga Le dice ¿Vos escuchaste Lo que me mandaste? Y dice Sí La grabé a la perra Para que veas Cómo llora Para que la Me dice No, pero escuchalo Y ahí sale La voz esa Que vos escuchás Qué locura Qué locura Qué locura Qué locura lo que contás También Te mando un abrazo Grande Gracias Perfecto Gracias Estamos en vivo Estamos en vivo Hasta las 12 de la noche Para hablar conmigo Escribí la palabra Vivo Al 1127841073 O grabás en un audio De Whatsapp Tu historia Y sale al aire En Instagram Subimos el video De la entidad Que aparece en medio De una exploración urbana ¿Quieres verlo? Seguinos en Arroba Pop Radio 115 En Instagram De la Pop Arroba Pop Radio 115 Mira el video Dale like Comentalo En los comentarios Podés arrobar A tus amigos O amigas Que sean fanáticos O fanáticas Del fenómeno paranormal Arroba Pop Radio 115 La vida al aire Según Héctor Rosy La Pop Y para las personas Que no creen En este tipo de cosas Por ejemplo De amigos imaginarios Igual se dejan llevar Por determinadas leyendas ¿No? Para quienes no creen Es una historia O una figura Creada por la imaginación De los más chiquitos Y para los que creen Como ustedes Que están del otro lado Escuchando La noche paranormal Son cosas Que ustedes vibran Que sienten Que entienden Que van más allá De la simple imaginación Y es que esto Puede llegar a ser Un ente Que crean un lazo De amistad Por ejemplo Con una criatura Para ganar la confianza Muchas veces Y como te decíamos A veces Son historias Buenas Y otras No tanto Hemos tenido historias Muy duras Muy difíciles A veces Estos entes Van hacia los más chiquitos Para poder Lograr la confianza Y después Engañarlos Las historias Las historias Que te vamos a contar Esta noche Son historias De terror Basadas en hechos Reales Que cuentan Los papás De los propios nenes Que vivieron Con estos amigos Imaginarios Son relatos Como dice Héctor En primera persona Porque ellos Como papás Veían a sus hijos Estaban Estaban Viendo su Su conducta Como reaccionaban Como se expresaban Una de las historias Se titula El sin rostro Mi hijo Desde que tiene Tres años Me habla Acerca De un hombre Raro Que vive En su habitación Cometí Como mamá El error De preguntarle Cómo Se veía Aquel hombre Y mi hijo Respondió Ah No tiene Rostro Otras De las historias Dice Un padre Preocupado Me dijo En una reunión De papás De familia Que su hijo De siete años Le contó Que en su habitación Suele aparecer Un señor De barba Que se hace Llamar El capitán Que suele Jugar con su hijo Le dice Que cuando Sea grande Su destino Es matar A personas El hijo Llora Diciéndole Que no quiere Ser un asesino Cuando sea Grande Pero el capitán Le responde No tendrás Opción Luego De un tiempo Te acostumbrarás Como te repito Estas son Historias De papás Y familiares Que tienen Niñas Niños Que le han contado Sobre sus Amigos Imaginarios Otra de las historias Se titula Ángeles Malvados Mi hermano Cuando era pequeño Actuaba Como si pudiera Ver Y hablar Con ángeles Un día Mi mamá Escuchó Que hablaba Solo En su habitación Y decía No puedo Matarlo Es mi único Papá Otra de las historias El hombre Que viene Cada noche Mi hija Solía contarme Acerca de un hombre Que todas las noches Entraba en su habitación Y le hacía Una cruz En su frente Antes de dormirse Que simplemente Lo soñaba Pero de repente Un día Viendo fotos Antiguas De la familia Ella señalaba Al padre De mi esposo Que había fallecido Hace 16 años Y me dice Mamá Es el señor Que viene a mi cuarto Cada noche Le conté A mi esposo Y él me dijo Que su padre Le hacía La misma cruz En la frente Todas las noches Cuando él Era niño Y así Con todos Estos relatos De familiares Nos gustaría Que vos Nos cuentes Del otro lado A través De las redes sociales Como siempre Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor En Twitter O a través De nuestro Whatsapp Paranormal 11 2784 1073 Si viste Algún niño Alguna persona Algún amigo Que conectara Con un ente Al que llamara Amigo imaginario Si vos Si vos crees Si vos crees En estos amigos Imaginarios Que rondan Las noches Que se acercan A los más chiquitos Para ganar La confianza Y en muchos casos Mal aconsejarlos Como el caso De este nene Que lo invitaba A ser un asesino Cuando fuera grande La historia De este capitán Y este papá Preocupado Que le comentaba Que este ente Aparecía Para decirle A su hijito De siete años Que de grande Sería un asesino Porque no tendría Otra opción Historias fuertes Y escalofiantes Y sobre todo Historias reales De familiares De niños Que convivieron Con amigos imaginarios Estás escuchando A Héctor Rosy Hasta la medianoche Acá En La Pop 101.5 Estás en La Pop Escuchando a Héctor Rosy Llegó el momento Todos en vivo Y en Twitter Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia central Retro Numeral de 20 a 24 Pop Radio Todos en vivo Y en Twitter Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia central Retro De esta noche de martes 14 de diciembre Numeral de 20 a 24 Pop Radio Numeral de 20 a 24 Pop Radio Suban el volumen Historia central Retro En el aire Esta es La historia real de Mirá arriba tuyo Especta Suprate El colegio secundario No es solamente un lugar De educación De contención De disciplina Puede ser también Parte del misterio Del horror De lo perturbador Lo inexplicable Y lo extraño Colección de configuraciones Que pueden describir Lo que voy a narrar En estas páginas Mi función Es contar una historia Que juzgo verdadera Tal como lo hizo Quien me la relató En su momento Creer o no Queda en la pura decisión Tuya Los hechos ocurrieron En un viejo Y prestigioso Colegio público Del centro De la ciudad De Buenos Aires Cercano a Plaza de Mayo Pero no revelaré Nombres reales Ni lugares Para preservarlos De las repercusiones De esta historia Ubiquémonos Temporalmente En el martes 19 de marzo De 1985 Durante la primera Hora de clase Del turno mañana En uno de los cursos Del primer año La profesora María Rodríguez Enseñaba latín Un alumno Juan González Pidió permiso Para ir al baño Y tras hacerlo Dos veces Logró salir A Rodríguez No le gustaba Interrumpir la clase González recorrió El largo Algo oscuro Y antiguo pasillo En unos 30 segundos Llegó al amplio baño En el que no había Nadie más Tal vez por la inseguridad De la edad Sentía vergüenza Al usar los mingitorios Incluso estando solo Fue entonces A uno de los 5 cubículos Donde se encontraban Los inodoros Más exactamente Al del medio Cerró la puerta Para no sentirse observado Las paredes divisorias A su izquierda y derecha Eran de 2 metros de altura Estaban hechas De placas de madera Bastante vieja Escritas A pesar de haber sido Pintadas días antes Del inicio de clases Por encima de esas separaciones Había un espacio De unos 75 centímetros Hasta el alto Y definitivo techo Del antiquísimo edificio Entre el techo Y las paredes divisorias Había largas vigas De acero Rastros De la antigua construcción Mientras González Se aliviaba Y terminaba de orinar Escuchó la voz De una chica adolescente Desde muy arriba Casi un susurro Que decía Ciseante Muy bajo Y lentamente Asustado de que lo estuviera mirando Una compañera entrometida Y bromista Dejó de hacer Sus necesidades Como pudo Mientras se subía nervioso Y rápido El cierre del pantalón Volvió a escuchar Aún desde más arriba Pero más cercano El mismo mururar Esperta Suprante Alarmado Por el hecho De que una chica Lo hubiera visto Con su órgano sexual En la mano Mientras evacuaba Su vejiga Se apresuró Abrió la puerta Y esta vez La voz susurró Desde las alturas Con un dejo imperativo Spenta Suprante Spenta Suprante González Salió nervioso Del cubículo Mirando a la izquierda Y derecha De todo el baño Y sorprendido Vio que no había nadie Excepto él Su breve sombra Y su reflejo En el largo espejo De las piletas Para lavarse las manos Abrió una por una Las puertas De los otros habitáculos De los inodoros Pero nadie Estaba allí Aturdido Y perturbado Volvió a la clase De latín Pero nada dijo De lo que ocurrió Dos días después En la primera hora Del jueves Volvió a tener latín Al final de la clase Mientras la docente Juntaba sus cosas Para ir a la sala De profesores Le preguntó González Cuál era el significado De Especta Suprate Agregó Que aunque apenas Entendía latín Por las pocas horas Que había tenido La frase le sonaba A ese idioma Rodríguez le preguntó ¿De dónde lo sacaste? Y el avergonzado Le contó en voz baja Lo vivido Mirando que ningún compañero Estuviera cerca Escuchando La docente Respondió apurada Que tenía que fijarse bien En el diccionario Para darle una respuesta Exacta El martes siguiente Y se despidió Nunca le dijo Lo que quería decir Ni en el martes siguiente Ni el otro jueves Ni nunca El chico Pocodullo En las materias De humanidades Y hábil con los números Terminó el colegio Cuatro años después Y luego fue un hábil Contador público Veinticinco años después De aquel evento Del baño Se hizo una reunión Por los veinte años De egresados En el salón de actos Del colegio Fueron casi todos los alumnos También lo hicieron Algunos pocos profesores Entre ellos La Rodríguez De latín Cuando González Y Rodríguez Se vieron Se dieron un abrazo Y ella la recordó Lo duro que era En su materia Él Le recordó Que Si bien No era el mejor Recordaba Algunas pocas palabras Un rato después González Vio que su antigua Profesora Estaba sola Y se le acercó Él jamás se había olvidado De la anécdota del baño Pero no sabía Que ella tampoco Sin rodeos Le preguntó Si recordaba aquello Y si sabía Tras tantos años Que significaba Especta Supra T Ya que ella Nunca lo respondió Y él no había querido Molestarla Ella Sorprendida Pensaba que él Lo había olvidado Se le acercó Y le dijo En voz baja Que le contaría todo Ahora que habían pasado Tantos años Y que ella No era un chico Pero que no lo divulgara Porque podría repercutir Mal en su carrera Y en la reputación Del colegio En un rincón apartado Lejos de los demás Ella le contó Que entró a trabajar En el colegio Pocos años después De haberse recibido Un año antes De tenerlo a él De alumno Los profesores Más antiguos Del departamento De idiomas La duplicaban en edad Y ella Se sentía intimidada Ante algunos Que eran considerados Eminencias en la materia Que habían publicado libros Que poseían un renombre Un día Uno de los más viejos Que se jubiló En diciembre del año anterior Al que González Entró al colegio Le contó una historia Que ella no había creído Porque su Razocinio Le impedía pensar En que algo así Podía ocurrir Y porque Quien se deleita Comprobar de esa manera A una recién llegada Bien podría estar mintiendo Pero cuando ese día González fue al baño Y le contó lo ocurrido No le había quedado Otra opción que creer Treinta años antes De aquel martes Diecinueve de marzo De mil nove ochenta y cinco Este profesor Había tenido en latín De segundo año A una alumna brillante Que tenía todo Para ser exitosa Cuando egresara Era inteligente Buena compañera De excelente conducta Y una adolescente hermosa Pero la tragedia Fue atroz Y comenzó La primera semana De marzo De mil novecientos cincuenta y cinco Una epidemia De gastroenterocolitis Afectó a algunos profesores Y varios alumnos Tuvieron horas libres El veterano No especificó Cuáles eran las medidas De entonces Cuando los alumnos No tenían clase Sin embargo Si recordaba A Laura No quiso dar su apellido Ella estaba Con dos compañeras En el aula Y le dijo Que quería ir al baño Que estaba ubicado Al lado del baño De varones Por cuestiones del destino No había ningún alumno Profesor Directivo Preceptor O maestranza Por los pasillos Cuando Laura Llegó al baño No existen los detalles De cómo fue llevada Por la fuerza Pero fue violada En uno de los cubículos De los inodoros Del baño de hombres Por tres alumnos De cuarto año Que no fueron sancionados Ni apresados Por aquel Abyecto hecho Tal vez Por cuestiones de época Por pretender cuidar Más el prestigio De una institución Que proteger A quienes la conforman Sobre todo Una pequeña Y débil adolescente O vaya a saber por qué Los tres culpables Solamente tuvieron Como pena Buscarse otra escuela Para cursar El año siguiente Apenas dos semanas Después del monstruoso Acto del que fue víctima Laura Volvió al colegio Sus compañeros No sabían nada De lo ocurrido Se les dijo Que faltó Porque había tenido Una variación De tos convulsa En la primera hora De ese 19 de marzo De 1955 Precisamente En la clase de latín Que impartía Este viejo profesor Pidió para ir al baño Alegando que se sentía mal El permiso Le fue otorgado El veterano Que sabía Lo que le había ocurrido No dijo nada Cuando la vio salir Con la mochila en la mano Pensó que sería Algún capricho De la piba Lo que ocurrió después Se pudo deducir Por la característica De los hechos Aunque lo que siguió Ocurriendo luego Excede todo Pensamiento científico Laura Entró sola Con su mochila Al mismo baño De hombres Donde fue violada Sacó de ella Una gruesa soga Que ya traía Anudada de su casa Y aunque se desconoce Cómo hizo Para trepar hasta allí Se ahorcó Colgándose De una de las altas Y viejas vigas De acero Que están por encima Del tercer cubículo Del inodoro De baño de hombres Donde ella Había sido violada En su mochila Encontraron una carta Manuscrita De su puño y letra En la que decía Que no toleraba Más vivir así Que no concedía El cruzarse Con los hijos de puta De sus violadores A diario Que nadie había hecho Nada para ayudarla Que estaba desesperada Que sentía Que no valía nada Que Y esto estaba escrito Con un grueso trazo Y subrayado Si ella pudiera Los haría sufrir A todos Por haberla hecho Sufrir así Según este antiguo docente A veces Desde entonces Ella se le apareció A algunas personas Casi siempre Adolescentes jóvenes La profesora Rodríguez Le dijo a González Que por eso Aquella tarde Hacía 25 años Le había respondido Con evasivas Porque él Había tenido suerte En su ignorancia Porque la voz De esa pobre chica Sobresaliente En todas las materias Pero más que brillante En latín Le había dicho Specta supra te Que mirara Hacia arriba de él Que la mirara Colgando Fantasmal Y muerta Desde la vieja Y oxidada viga Donde se había Ahorcado Héctor Mi nombre es Daniel Hace algunos meses Estaba teniendo Parálisis de sueño Fueron tres días Seguidos Que las tuve La primera vez Tuve una pesadilla De una figura alta Sin rostro Ni orejas El escenario Todo oscuro Solo estaba parado Yo lo miraba Me dio tanto miedo Que no podía despertarme Al segundo día Tuve la misma pesadilla De nuevo Y mentalmente me decía ¿Por qué le tengo miedo? Por mi actitud temperamental Quise agarrarlo a trompadas Cuando me acerqué Corriendo a fajarlo Automáticamente Me desperté de golpe Como de película Al tercer día Tuve una parálisis De sueño Y no podía respirar Como si algo Estuviese ahora Ahorcándome Empecé a patearlo Y me soltó Por suerte No me pasaron más Mis historias Son reales Buenas noches Héctor Soy Gustavo de Escobar Te cuento Yo era Ex empleado Del hipódromo Y trabajaba En la Villa Épica Y bueno Ahí en La pista El vareo matutino Arranca A las 6 de la mañana Y bueno Yo que iba Por la pista A la altura De La avenida Dorrego El caballo se desboca Salta para el lado De la vereda De Dorrego El choque Por suerte Se salvó El equino Se hincó Contra la reja Cuando fueron a ver Como Para sacar el caballo Todo Ahí al lado De donde pasó Lo sucedido Había una hornita De De finado Así que Esa es mi historia Aparte del hipódromo Está todo Con ceniza De los muertos Hashtag De 2024 Pop Radio ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches Hola, buenas noches ¿Cómo te vas? Soy Carlos Hola Carlos Bajá la radio Y escúchame por el teléfono Por favor Bueno, dale Ahí está Te escuchamos Carlos Escuchamos tu historia Mira Algo que recién Me mandó mi hermana Con Algo ilógico Por su Lógico Nosotros tenemos Una chica conocida Que tiene un bebé Que Yo lo quiero mucho Al nene Y Cuando ella estaba Embarazada Es como que Alguien Quería quitarle El bebé ¿Entendés? Esa Y nuestra amiga En la casa Y hace Hagan unos minutos Que me comentó Que ayer Esta chica amiga nuestra Este Tiene la cama Una cama grande De dos plazas Y Ahí En En Medio de la cama En el modón Y todo Y Cuando Hizo tres pasos Para atrás Para Para ir a hacer Sus cosas Ella Dice que el nene Estaba en el piso O sea Lo habían tirado De la cama Al piso El bebé Dice Cuando Ella Intentó Levantarlo Dice que había Como una Fuerza Ahora después Tengo que mandar El audio Dale Dice que no Podían Levantarlo Porque había Como una Presencia Pero muy Muy fuerte Que no No nos Permitía Agarrar A la Presura Dale Mándame Mándame El material Te mando Un abrazo Grande Bueno Gracias 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 por Escucharnos Vivo Al 11 27 84 1073 Historias Hola Héctor ¿Qué tal? Soy Ezequiel De acá De Rosario Mi consulta Para Las heras Es Yo cuando Era más Chico Soñaba A ver Aparecía En un sueño Afuera de mi casa Paraba Afuera de mi casa O adentro A veces También Pero O sea Yo sabía Que era un sueño Eso Entonces Yo caminaba Hacía lo que quería El barrio Era Tal cual Lo fue siempre Lo único Que no se veía Mucha gente Y siempre Era de noche De noche O Estaba Así Oscuro Pero Pero yo Al saber Que era un sueño Caminaba Entraba A cualquier lado Lo único Raro Era Que tardaba Cinco minutos Nada más Y después Y después Ya me despertaba De nuevo Bueno Gracias Muy linda La radio Hola Héctor ¿Cómo te va? Buenas noches Bueno Quería contarte Más o menos Lo que me pasó Trabajo En gendarmería Y Y nos encontrábamos En un puesto Fijo En la tablada Justo En frente De los cuarteles Antiguos Del ejército Más exacto Donde está Ubicada La La Petrobras La estación De servicio Petrobras Realizábamos Distintos patrullajes Y controles Sobre la zona En los horarios Más o menos De madrugada Entre Las dos Y las Cuatro y media Cinco de la madrugada Solíamos Ir a descansar En la Estación de servicio Y cuando hacíamos Turno para descansar Increíblemente En las camionetas O sea Juntábamos las camionetas Una al lado de la otra Y Nos pudimos percatar Que Que Y llegar a la conclusión Que las camionetas En ese horario En la parte de atrás Donde llevamos los conos En la caja Solían moverse Solían moverse Cuando Nos metíamos todos Adentro por ahí En cambio de tiempo Las camionetas Se movían de tal modo Como que si alguien Se parara atrás Justamente en las cajas En la zona Durante el patrullaje De madrugada Se solían sentir Gritos Desesperantes Muy a lo lejos Mi suegro Mi suegro Recientemente Fallecido De cáncer De pulmón Llegó de trabajar A las 15 horas Mi esposa Al rato Se va a bañar Mi hija De apenas 2 años Dormía en la pieza Me recuerdo en el sillón Y conté en ese momento Porque estaba muy mal Gracias por leerme Muy bueno el programa Cada historia mejor Que la anterior Chicos Yo les cuento mi historia Cortita breve Pero bueno No por eso No impactante Mi abuelo falleció Hace un mes Y como 3 o 4 días Antes de que él fallezca Lo soñé Soñé que él estaba Parado al lado De mi cama Y bueno Yo sentí que fue como Que se vino a despedir Estuvo ahí Estuvo un ratito Me vio Lo vi Y nada Después a los 3 días Falleció Así que yo lo tomé Como que él vino A despedirse de mí Seguramente loco Héctor buenas noches Mi nombre es Esteban Quería compartirles Esta experiencia Que tuve hace 2 años Todo empezó Cuando mandé un audio Por whatsapp Hablando con mi ex novia Y se escucha Un silbido de fondo Me dio escalofríos Porque vivo solo A partir de esto Empezaron a ocurrir Cosas raras El padrastro De mi ex novia Digamos Daniela Falleció Él era creyente De san la muerte Daniela Convenciendo a su mamá Para que tirara Ese santo Ya que él creyente Era su padrastro Y no su mamá Después del velorio Del padrastro En la casa de Daniela Pasaban cosas Su hermana y su mamá Veían cosas Y una noche Su hermana Se manifestó Como un demonio Como si estuviera poseída Daniela le preguntó Cual era su nombre Y le dijo Varios diferentes Y que supuestamente Vino del cementerio Arrastrado por ese santo Y por su mamá Daniela y una vecina La estaban sujetando Para que no se moviera La hermana dijo Que el demonio Le hablaba Y lo describió Como un niño rubio Con rulos Una cara linda Y un color de piel Muy blanca Yo investigué Un libro de demonología Para ver si encontraba algo Y la descripción Encajaba perfectamente Con el demonio Lucifer Después de haber ido A ver Que pasaba Al día siguiente En la casa de Daniela Que era por Avellaneda Y en mi casa En Florencio Varela Empezaron a ocurrir cosas Me golpeaban la puerta Saltaban en el techo Aparecían marcas de pezuñas Y manitos con tres dedos Por los muebles Como si fueran marcadas Con talco Los ruidos No me dejaban dormir Durante una semana Las cosas no pararon Mi hermana Que vive al lado de mi casa Tiene dos hijas chiquitas Y durante toda esa semana La más chica Tenía miedo Pero miedo Hasta el punto De esconder la cabeza Y cerrar los ojos Contra mi pecho Como si viera algo Que nosotros no veíamos Mi sobrina No quería comer Porque no podía ver A ningún lado Por miedo A que esto apareciera Vivía junto a su mamá Tratando de taparse los ojos Mi hermana la llevó A la clínica Le dijeron que estaba Muy asustada Que algo la estaba asustando Y que por eso Le pasaba todo esto Yo recurrí a mi comunidad Católica Y les conté todo Me dieron agua bendita Traída de Francia La tiré por toda la casa Las cosas dejaron de ocurrir Pero en la casa de Daniela Todavía su hermana Decía ver sombras Y se manifestaba Como si estuviera endemoniada Su hermana decía Que cuando esto le pasaba Se iba a un lugar oscuro Como una habitación grande Y no podía salir Llamaron a una curandera Que resultaba ser aprendiz Hizo un trabajo Y no lo terminó Porque se dio cuenta De que todo era obra De san la muerte Según ella Y le dio miedo Porque decía Que ella no tenía Tanto poder Yo por mi religión Yo por mi religión Creía en los demonios Sentía que alguien Me acariciaba el pelo Yo giraba la cabeza Pero volvía a acariciarme No entendía Por qué estaba dormido todavía Entonces me di cuenta De la situación Y me desperté Me levanté rápido Para ver qué era Y vi como un brazo Se escondía Por el respaldo Izquierdo de mi cama Un brazo gris Con manchas negras Todavía pude ver algo Levanté el colchón Para ver si era Alguna rata o algo Pero no había nada Después de eso No volvió a ocurrir Pero les aseguro Que los fenómenos paranormales Existen Buenas noches Pop Bueno mi historia es real Lo vivía en carne propia Con una escuñada Que tenía problemas Que le hablaban Con voz gruesa A mi hermano Que la hablaba En otro idioma Y bueno A todo eso Buscamos Qué era lo que pasaba Una ayuda A ver qué se podía hacer Encontramos una señora Que supuestamente es medio Fuimos a la casa La tuvimos que llevar a ella Cuando esta señora Se puso a leerla La Biblia Le cambió la cara A mi cuñada Se le transformó Se le arrugó Los ojos bien rojos Se le pusieron Y empezó a hablar A señalarnos A todos los que estábamos ahí Al costado de la mesa Y nos decía Con voz gruesa Así tipo diabólica Van a caer todos No van a poder conmigo Van a caer todos ustedes Hasta que bueno Esta señora empezó a leer Le tocó la cabeza Y como que lo echó Al demonio Cuando volvió en sí Mi cuñada No sabía dónde estaba Ni se acordaba de nada Es media larga Pero bueno La resumí un poquito Para ver si la puedo contar Mándanos tu historia Por Whatsapp 11 27 84 10 73 Quiero hablar en vivo con vos Quiero que me cuentes tu historia Escribí la palabra vivo Mándamela ya al Whatsapp Te llamamos por teléfono Y salís al aire en la pop Ya volvemos Hasta la medianoche Escuchás a Héctor Rossi En la noche paranormal 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 Esta noche No duerme nadie Héctor Rossi En la pop 101 5 Hashtag De 20 24 Pop Radio ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches Hola Mi nombre es Juan Hola Juan Bienvenido Te escuchamos Escuchamos tu historia Bueno, mirá Esta historia Me pasó a mí En forma personal Fue hace No, fue hace 23 años Porque mi hija Va a cumplir 23 años Y fue cuando Ella todavía estaba En la panza de la madre Y Yo me tenía que casar Estaba pronto a casarme Y Yo no soy De la religión católica Soy No tengo religión O sea, no adopté Ninguna religión Mi papá es judío Y mi mamá es católica Entonces Los padres de ella Insistían que yo Me tenía que casar Por iglesia Y yo decía Que no tenía problemas Pero No me iba a bautizar Bien Bueno Quedamos en esa charla Y un día Yo la dejo a mi mujer En la casa Y salgo de vuelta Para el trabajo Porque la dejaba Al mediodía Y volvía para el trabajo Y Estaba justo en una esquina Y veo un cura Parado Me llamó la atención Porque tenía Viste Como la Como si fuera la ropa Esa larga Que usan No vestido Como Con pantalón Sino como esa ropa Larga Como follera Sí Y yo lo veo parado Como que andaba Medio perdido Y le pregunto Si estaba perdido Si iba para algún lado Y me dice Sí que iba para el lado De San Isidro Yo justamente Iba para el lado De Zona Norte Bueno entonces Se sube al auto Conmigo Y le digo Es por acá Por allá Me dice Sí, sí Por acá Por acá Y le digo Mire ¿Le puedo hacer una consulta? Mire Yo tengo Tengo las intenciones De casarme por iglesia Pero no quiero ser bautizado Y entonces me mira Y me dice Bueno mirá Pero yo ya me tengo que bajar acá Y justo hay una iglesia enfrente Era la calle San Isidro Que queda en Núñez Ajá Y hay una iglesia O sea Sigue estando la iglesia ahí Sí, sí Una puertita como de costado Bueno Me dice Veníme a ver el sábado Que yo el sábado Lo charlamos bien Y si podés venir con Con tu novia Bueno Yo me Se baja Lo veo cruzar Y lo veo entrar En esa puertita del costado Sí Eso fue un Miércoles, jueves El sábado Yo le comento A mi mujer Le comento todo esto Y bueno El sábado lo vamos a ver Golpeamos ahí en la puertita Ajá Y nos atiende Un cura Y yo le digo No, mire Vengo a ver al cura Uno peticito Así Medio mayor Y me mira Me dice No, acá el cura Párroco soy yo No, le digo Pero tiene que Es otro más viejito Que entró por la puertita De acá Que soy yo Me dice No, no Ese cura Falleció hace muchos años Upa Entonces Yo le digo La visé Y le pregunto Le pregunto No, porque yo charlé con él Vino con él El auto arriba Estuvo conmigo Al lado Charlamos Claro, claro Y me dice Y me mostró Una Se ve que Tenían unas fotos ahí Y bueno Y en la foto Estaba solamente la cara Y era la foto De este viejito Que nunca O sea, yo me quedé tan O sea, me puse blanco En este momento Bueno, y Y qué sé yo No me puedo creer Y qué sé yo Aparte le veo la cara Claro, claro Che, gracias por compartirlo Con nosotros Te mando un abrazo No, bueno Y está re bueno el programa Y la verdad es que Lo fui siguiendo Por todos lados Y me puso re contento Como a todo el mundo Volver a escucharte Que bueno Realmente Me pone muy contento Bueno, ahora Me tenés que ayudar A contarle a todo el mundo Que de lunes a viernes De 20 a 24 Estamos en pop No te preocupes Que lo vengo haciendo Asiduamente Le comento a toda la gente Además cuando se suben al auto Excelente Siempre Tengo la radio puesta Y se quedan escuchando Algunos me preguntan Por qué pongo esto Yo digo Porque me Pero se terminan enganchando Así que No te preocupes Que hago Sigo ese ritual también Gracias loco Te mando un abrazo Igualmente Gracias, chau Últimos minutitos Antes de llegar A las 12 de la noche En la República Argentina En este martes Estamos en vivo Con vos Hasta la medianoche ¿Querés hablar conmigo? Escribí la palabra vivo Dos puntos Ponele un título A tu historia Y la envías Al 11 27 84 1073 La palabra vivo Dos puntos Un título a tu historia Al WhatsApp paranormal El 11 27 84 1073 ¿Quién habla en vivo? Hola, buenas noches Buenas noches Buenas noches ¿Cómo te llamás? Mi nombre es Juan Juan, bienvenido Te escuchamos Escuchamos tu historia Mirá Yo recién te acabo De mandar unos videitos Eh Que mi nieto al mayor Eh Se lo mandó Un youtuber Que él conoce No sé De por qué medio Pero bueno Le he hecho tanto Le he hecho tanto Hasta que Este muchacho Se lo pasó Y Bueno En definitiva Los cinco videos Quedó siendo el número uno ¿De qué se trata el video? Contanos Es un ¿Cómo se dice? Un changuito de supermercado Que Vuelas No que vuela Que camina solo A una velocidad increíble No está tirado Ni por el nido Porque Como es plástico Eh La inercia del tirón Lo hace volcar El viento Lo hace volcar Porque Son cuatro roditas Abajo Si vos ves La Ahí te pasé El mes Te pasé el video De cómo es Dale Como Con qué velocidad Sale Pero eso Era el margen De lo que te quería contar ¿Qué me querés contar vos? De Italia Yo en el año Eh Noventa Me fui a Italia Y mi hermano El mayor Cuidaba una casa De fin de semana De empresario Importante De allá De mi mano Y tenían un Tinguinado Donde había animales Y Porque allá Por la temperatura Que hace muy baja Eh Los animales Están dentro De Lado ¿Viste? Bueno Y A la vez Era un taller Mecánico Para herramientas Donde había Arreglábamos Los tractores Y todos los demás Era todo un tablero Muy bien presentado Bueno La Anécdota Empezó Porque Mi hermano Le dice a mi sobrino Manuel Andá A acomodar las herramientas Y nos vamos a descansar Bueno Chico va A acomodar las herramientas Cierra Cerrar el habitáculo Y cerramos todo A la mañana siguiente Mi hermano Lo grito Pegado Diciendo Manuel Diciendo Que te manté No papá Mirá que Yo las herramientas Las acomodé Bueno Bueno Eh La segunda Volvió a pasar Lo mismo En la tercera Yo hago el trabajo Ese De acomodar Todas las herramientas Cerrar el habitáculo Que era bastante grande Y Me llevo a la llave Yo A mi dormir Yo vivía con ellos En ese momento Bueno A la mañana siguiente Todo desparramado Mi cuñada O sea La mujer de mi hermano En ese momento Era una chica Que siempre decía Juan Yo siento pinchazos En la espalda Me doy vuelta Como si me le dieran Con un alfiler O algo así No se daba vuelta Y nada Yo cambiando una oportunidad Una lamparita Subí a una escalera Me sucede lo mismo Me doy vuelta Imagínate A la altura de la escalera Estaba en el tercer Cuarto escalón No había nadie Bueno Mi hermano Una noche Pasaba de una habitación A la otra En el primer piso Y de repente En el medio de la escalera Tenía que pasar Por el descanso De la escalera En qué momento De la noche Se levanta Para ir al otro habitáculo Siente que Una presión Con una mano Lo tiran por la escalera No había nadie Todos estábamos durmiendo Escuchábamos el ruido De la caída de él Ahí fue cuando Le pasó a él Que fue Y atinó A ir a ver A un conocido De él Que era un El viviente Vino a la casa Porque era una casa Antigua Que se estaba Refaccionando Una parte Se había refaccionado Y la parte Donde él vivía No estaba Era muy antiguo Antiguo De los años 30, 50 No saber De cuándo Lo habrán hecho Y bueno Nada Resulta de que Este hombre Vino y dijo Que Que los espíritus Ahí adentro Se estaban Porque Ahí había muertos Personas En la época De Mussolini De la guerra Que estaba La famosa Guerra Entre Los partizanos Y los Pachistas De Mussolini ¿Viste? Y hay Muchas muertes Porque Como es En Alta Italia Como le dicen allá La parte De Torino Alexandria Y Bueno En la zona norte Ahí Era la Contra De Mussolini Digamos ¿No? Y bueno Eso es lo que Me Que yo lo sentí Lo Lo experimenté También lo experimenté Lo de los pinchazos ¿Viste? Eso me quedó Grabado Y Y mi Sobrino Había Hablaba Con una cabra Manuel Vos estás No Tío Te juro Que me habla La cabra ¿Y qué te dice? Y me dice Tal cosa Tal cosa A la otra Esta persona El día que estuvo Le dice Nunca vendas Esa cabra Dice Si vos la vendés Dejá que se muera De vieja Regalala Pero nunca La vendas Porque Si no Te tenías Desgracia Dicho y hecho Te tenías desgracia ¿Qué le pasó? Porque Él cuidaba Una propiedad Donde había Varios Villedos De Propiedad De esta persona Que te digo Y bueno Apareció Desgollado En uno De los Viredos Qué bárbaro Che Qué historias Otro día Vamos a seguir Charlando Te mando Un abrazo Gigante Un gusto Hablar con vos Gracias Gracias por acompañar Y lo del supermercado Es el de Banderita Francesa Perfecto Perfecto Y hay varias Historias De esos supermercados Porque en varios Me han dicho Por ejemplo Vicente López Está El 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 Espíritu Del Eso que mató Pedro Puste ¿Recordás? Ajá Sí Voy a investigar bien Lo que me mandaste Así lo compartimos al aire Y volvemos a hablar Te mando un gran abrazo Otro Un gusto Gracias Estamos en vivo Y me parece que con esta historia Es un buen momento Para ponerle un punto Suspensivo Mañana Miércoles Noche de martes Salimos Del clima Paranormal Contanos Tu experiencia Paranormal 11 2784 1073 El Whatsapp De la noche Paranormal Muy bien querido Héctor Yo llegué hasta las 12 Con vos Y Seba Paranormal Vamos Seba Querido Quien llegó a las 12 De la noche Con nosotros En esta super noche De martes Mandame tu audio O tu video Por Whatsapp Al 11 27 84 1073 Aguante Aguante Quien llegó a las 12 De la noche Dale que llegamos a las 12 De la noche En vivo Quiero videos Quiero audios De Whatsapp Acordate que este programa Y todos los programas Los colgamos en mi canal De Youtube Que es Héctor Locutor Buscame en Youtube En Héctor Locutor Y después podes hacer Maratón de la noche Paranormal Podes escuchar los programas Viejos Los que te perdiste Metete en Héctor Locutor Mi canal de Youtube En Héctor Locutor Apreta el botoncito De suscripción Suscribite ahora A mi canal de Youtube Para escuchar la noche Paranormal Cuando quieras Pero ojo Cuando te llamen de Ibope Decí que nos escuchaste acá En Pop Radio De lunes a viernes De 20 a 24 Presente Noche Paranormal Paranormal Llegamos a las 12 Excelente Llegué para las 12 Rosy Que cargoso que sos Con el papelito Hermano Que cargoso que sos Loco A ver si ponen Ese papelito Ahí en la heladera Bueno, bueno, bueno El papelito Que fumárselo Flaco Hola Héctor Llegué a las 12 Bueno, cortito Hola Héctor Hola chiquis Paranormal Te llamo para que Te cuente mi historia Paranormal Dale loco Sigan usando el hashtag Numeral de 20 a 24 Pop Radio Numeral de 20 a 24 Pop Radio Sigan en Twitter Numeral de 20 a 24 Pop Radio Hola Héctor Acá haciéndote la gamba Hasta la última Dale loco Hasta la última hora Acá trabajando la recolección De residuos Los muchachos están atrás Yo con la historia Acá adelante solo En la cabina Me estoy cagando de miedo Así que bueno Héctor A mí me llama Ibope Sí Y voy a decir que Escucho la noche Paranormal Excelente loco Con Héctor Ross Excelente Así que bueno Héctor Saludos para todos Chau guacho Paranormal Acá Son las 23 50 Bueno Haciéndote la gamba Héctor Dale loco Héctor Mandar por favor Un video Al whatsapp 11 27 84 1073 Héctor Yo llegué a las 12 con vos Siempre te escucho en la radio Muy bueno Bueno Buenas noches Héctor Hola Muy bueno el programa Gracias Gracias loco Te escucho todas las noches Todos los días Bien querido Y voy a recomendarte siempre Con mis amigos Compañeros Todos Para que escuchen Tras noche paranormal Recomendación Sí Decile a los oyentes Sí A los que cuentan las historias Que mientras manejen No cuenten historias Es verdad Recomendación Para no tener quilombo Es verdad Tienes razón Un abrazo Cuenten las historias El auto apagado Estacionado Tranquilo Y evitamos quilombo Buenas noches para todos Abrazos Tienes razón Nosotros siempre pedimos Desde aquí clavá balizas Que no importa que estés manejando Digo Dejá de manejar Tirate un costadito Apagá el auto Pone baliza Tranquilo Y ahí hablas por teléfono Mándase el audio Pero muy bien Nunca está de más ser precavido Héctor Te mando el mensaje ahora Llegué a las 12 Héctor ¿Cuándo te puedo contar La historia de aquel? Del vampiro enano Que hay en mi barrio Bueno mañana si querés Mañana miércoles Pero los que quieran salir al aire Mañana de arranque Aprovechen ahora Mándenme la palabra vivo Al whatsapp paranormal Así mañana lo llamamos de arranque Manda ahora La palabra vivo Al 11 27 84 1073 La palabra vivo al 11 27 84 1073 Te llamamos de arranque mañana Hola Héctor Buenas noches Nada Felicitaciones al país Fabián Por los fundamentos que dio al aire Muy claros Muy concisos Excelente Bien querido Buenas noches Héctor Soy Roque Y bueno Escuchando la trasnoche paranormal Un programa Bueno Te mando un abrazo Un abrazo para vos también Y para todos ustedes Graciela Gracias por acompañarnos Mañana volvemos Gracias Mauro Campañolo En la puesta al aire de Pop Radio Gracias Romina Carballo Gracias Rodrigo Blanco Editor Yo soy Héctor Rossi Ya saben Si quieren seguir con la noche paranormal Mi canal de YouTube Héctor Locutor Héctor Locutor Si les gusta mucho lo paranormal Y quieren ver el nuevo episodio De C5N Paranormal Se meten en nuestro portal www.c5n.com www.c5n.com El caso Annalise Michelle Lo acabo de contar en c5n.com www.c5n.com www.c5n.com